Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. La mañana en la casa de la familia Batista no comenzaba con café, sino con travesuras. La oficina de Antoni ya estaba llena de risas estridentes y el ruido de pasos. Diego y Martín, los gemelos de cuatro años, irrumpieron como un huracán, ambos en pijamas con imágenes de astronautas, cada uno con su propio robot de peluche en la mano. Niños, no se olviden de que aquí trabajo yo. Dijo Antoni con firmeza, apartando la vista del ordenador. Los gemelos se detuvieron como si los hubieran atrapado en el acto. Pero su miedo no duró mucho. ¡Papá! ¡Papá, sálvanos! Nos persigue un fantasma. Gritaron al unísono. Y en el mismo momento en que gritaban, Nubia, la madre de los gemelos, irrumpió en la oficina vestida con una sábana blanca que ondeaba detrás de ella como una capa de superhéroe. Nubia, ¿tú también? Antoni suspiró levemente irritado, cerrando la tapa del ordenador portátil. ¿Cuántas veces te he pedido que no se juegue en mi oficina? Nubia se quitó la sábana, tomó a los gemelos de las manos y los condujo en silencio hacia la puerta. Niños, la oficina de papá es el escondite del fantasma, así que no deben entrar, dijo la madre mientras se envolvía nuevamente en la sábana y se convertía otra vez en un fantasma juguetón. Los niños empezaron a correr en direcciones opuestas, añadiendo gritos y exclamaciones a su juego. Nubia y los gemelos siguieron jugando alegres un rato más, antes de decidir trasladar sus aventuras a la cocina. Antoni, al terminar con sus asuntos importantes, los siguió. Abrazó a Nubia por detrás mientras ella mezclaba algo en una olla. Lo siento, querida, pero sabes lo importante que es para mí terminar todo antes de que nos vayamos de vacaciones. Antoni besó el hombro de Nubia, tratando de compensar su falta. Lo entiendo todo, Nubia sonrió, aceptando su ayuda. ¿Me ayudas a cortar las verduras para la ensalada? Antoni tomó un cuenco y empezó a ayudar a su esposa. Mientras estaban juntos preparando el almuerzo, los gemelos se acomodaron en la sala, absortos en los dibujos animados. ¿Crees que les va a gustar el viaje al mar? Preguntó Nubia, sin apartar la vista de los tomates que estaba cortando. Claro que sí. Van a estar encantados, estoy seguro. Sonrió Antoni. Ese día, la casa de la familia Batista estaba llena de risas, juegos y el aroma de un almuerzo recién hecho. Las travesuras de los gemelos y los cariñosos padres creaban una atmósfera de amor y anticipación por las próximas aventuras. Más tarde, salieron a dar un paseo. El parque estaba lleno de vida. Nubia caminaba por un sendero serpenteante, rodeada de árboles verdes y flores brillantes. Los gemelos, Diego y Martín, corrían felices hacia adelante. Sus pequeños pies no podían seguir el ritmo de su imaginación. Jugaban con una pelota que rebotaba y rodaba por la hierba, a veces escapándose de las manos, pero eso solo añadía más diversión. Diego, atrápame. Gritó Martín, adelantándose y levantando la pelota en el aire. Te voy a alcanzar. Reía Diego, con el cabello al viento mientras perseguía a su hermano. Nubia los observaba con ternura. Se detuvo un momento para tomar un respiro y notó que los niños parecían absolutamente felices. Al acercarse a un banco, se sentó sonriendo y sacó una botella de agua de su bolso. Después de un par de sorbos, se volvió hacia los niños, que, como siempre, estaban inmersos en su juego. Diego, Martín, ¿les gustaría ver el mar? Preguntó Nubia de repente, tratando de captar su atención. Los gemelos se detuvieron y, al girarse hacia su mamá, se quedaron sorprendidos. ¿El mar? Repitió Diego, sus ojos brillando de emoción. ¿Y habrá tiburones allí? Sí, podrían haber tiburones, pero están lejos de la playa, explicó Nubia. Necesitamos tener cuidado, pero no se preocupen, los tiburones no les molestarán. Quiero ver tiburones. Exclamó Diego, con los ojos brillando de emoción. Y yo quiero ver atardeceres. Añadió Martín, mirando soñadoramente el cielo. Los atardeceres en el mar son muy bonitos, coincidió Nubia, con una voz llena de ternura. Podremos verlos juntos cuando estemos en la playa. Pasó un rato más antes de que los niños volvieran a sumergirse en su juego. Pronto, el sol comenzó a inclinarse hacia el atardecer y Nubia se dio cuenta de que era hora de regresar a casa. Reunió a los gemelos y se dirigieron de vuelta al coche, donde les esperaba la acogedora tranquilidad del hogar. Cuando regresaron a casa, la noche ya había llegado. Nubia ayudó a los niños a desvestirse y los acomodó en la cama. Los gemelos se quedaron dormidos rápidamente, agotados por los juegos del día y el aire fresco. Nubia, frotándose los ojos cansados, salió a la terraza. La noche de verano era agradable, con una brisa ligera que traía aromas de flores y vegetación. Se sentó en una cómoda silla, cerró los ojos y disfrutó del silencio. Poco después, Anthony, habiendo terminado con sus asuntos laborales, salió a la terraza con dos copas de vino. Se sentó al lado de Nubia y le ofreció una de las copas. Aquí tienes, querida. Sonrió Anthony, con su rostro iluminado por la suave luz de la farola. Gracias, respondió Nubia, tomando la copa y dando un sorbo. Esto es justo lo que necesitaba. Anthony se sentó junto a ella y le tomó la mano. Se quedaron en silencio un rato, disfrutando de la calma y el confort. Solo la ligera brisa y el canto de los pájaros vespertinos rompían ese silencio. ¿Cómo te sientes? Preguntó Anthony, mirándola con ternura. Estoy feliz, respondió Nubia, apoyando su cabeza en su hombro. Ni siquiera puedo creer que las vacaciones están tan cerca. Las hemos esperado tanto tiempo. Sí, dijo Anthony, abrazándola. También estoy contento. Nos hemos ganado este descanso. Mañana podemos empezar a empacar las maletas y prepararnos para nuestro viaje. Va a ser increíble, coincidió Nubia, con voz llena de anticipación. Pasaremos tanto tiempo juntos y los niños estarán encantados. Continuaron hablando, haciendo planes para el viaje que les esperaba. Discutieron qué playas visitarían y qué lugares de interés no debían perderse. Nubia compartió sus ideas para las excursiones, y Anthony añadió sus sugerencias. Sus conversaciones estaban llenas de risas y alegría, creando la sensación de que estaban a punto de embarcarse en una aventura inolvidable. Cuando finalmente decidieron irse a dormir, sintieron que su conexión se había fortalecido aún más. Gracias por esta noche, dijo Nubia al entrar en el dormitorio y girarse hacia Anthony. Ha sido maravillosa. Y gracias a ti, respondió Anthony, abrazándola. Somos un gran equipo, y nuestro viaje será tan magnífico como esta noche. Con estas palabras, se acomodaron en la cama, envueltos en tranquilidad y felicidad. Su noche estuvo llena de dulces sueños, y sus pensamientos estaban enfocados sólo en los momentos felices que les esperaban. La mañana fue cálida y soleada, como si el mismo día quisiera ofrecerles comodidad y alegría. Nubia se levantó temprano, como siempre, para preparar el desayuno y prepararse para el día que se avecinaba. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, y ella inhalaba su fragancia con placer. Después de preparar dos tazas de café, se dirigió a la oficina de Anthony para llevarle la bebida matutina. Buenos días, cariño, dijo Nubia al entrar en la oficina y colocar la taza de café en la mesa frente a Anthony. Te traje café. Espero que te ayude a comenzar el día. Anthony, que estaba sentado en su escritorio concentrado en unos documentos, levantó la vista y sonrió. Gracias, querida, dijo él, tomando la taza. ¿Cómo dormiste? Bien, respondió ella, notando que él no parecía del todo bien. Su rostro estaba tenso y sus ojos reflejaban preocupación. ¿Te pasa algo? Preguntó Nubia con inquietud, sentándose en el borde del escritorio y abrazando a su esposo por los hombros. ¿Te ves algo preocupado? Anthony suspiró y puso la taza sobre la mesa. Su mirada estaba concentrada y claramente estaba vacilando antes de comenzar la conversación. En realidad, hay algo que quería decirte, comenzó él, su voz grave. Debido a que ganamos la licitación para la construcción, uno de nuestros competidores ha comenzado a enviarme amenazas. Nubia apretó su hombro aún más, con el rostro expresando preocupación. ¿Amenazas? Repitió ella, su voz temblando. ¿Qué tipo de amenazas? Bueno, al principio eran solo correos electrónicos con acusaciones y demandas. Pero ahora, Anthony hizo una pausa, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Recibí un mensaje con una amenaza explícita. Dice que si seguimos con este proyecto, nos irá mal. Dios mío, susurró Nubia, su corazón acelerándose. Debemos hacer algo. ¿Quizás informar a la policía? Anthony sacudió la cabeza, y su mirada estaba llena de preocupación. No creo que eso ayude, dijo él, intentando parecer seguro. Por ahora todo está en el nivel de las palabras. No creo que esta persona esté dispuesta a actuar físicamente. Probablemente solo está tratando de asustarnos. ¿Pero y si eso lleva a alguna acción? Replicó Nubia, con los ojos llenos de inquietud. No quiero que te pase nada a ti ni a nuestra familia. Anthony se pasó la mano por la frente y suspiró, claramente en una situación difícil. Lo entiendo, pero si comenzamos a buscar ayuda de la policía o seguridad, podría empeorar la situación. No podemos simplemente dejar todo y alejarnos. ¿Y qué haremos si la amenaza se vuelve más seria? Preguntó Nubia, con voz preocupada. Necesitamos tener algún plan. Intentaré contactar al competidor, respondió Anthony, con voz firme, pero con un dejo de indecisión. Tal vez podamos resolverlo de manera pacífica. Entre ellos se hizo un silencio lleno de tensión. Nubia se levantó y, sin decir una palabra, se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Encendió la estufa y comenzó a cortar verduras. Sus pensamientos estaban llenos de preocupación. Sus manos se movían automáticamente, pero su mente estaba lejos. Cada palabra de Anthony resonaba en su cabeza, y el miedo por su familia no la abandonaba. La idea de que pudieran convertirse en un objetivo la inquietaba profundamente. Tan pronto como el desayuno estuvo listo, llamó a los niños y a su esposo a la mesa. He preparado el desayuno, dijo ella, tratando de sonar segura. Quizás esto te distraiga un poco. Anthony, notando su estado de inquietud, le tomó la mano. Nubia, entiendo que estás preocupada. Lo superaremos, te lo prometo. Pero necesitamos mantener la calma y actuar con sensatez. Lo sé, respondió Nubia, con la voz temblando. Pero no puedo quitarme la sensación de que estamos en riesgo. ¿Y si esta persona realmente decide actuar? Seremos cautelosos, dijo Anthony, tratando de consolar a Nubia. Mantendré la situación bajo control. Y si algo cambia, tomaremos medidas. Siguieron desayunando en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Nubia intentaba calmarse y concentrarse en lo más importante en ese momento, estar al lado de Anthony y apoyarlo. Después del desayuno, limpió la mesa y, mirando a su esposo, dijo. Tal vez deberíamos posponer el viaje. Anthony sacudió la cabeza, con los ojos mostrando una reflexión profunda. No vale la pena, hemos esperado demasiado tiempo para este viaje. Está bien, respondió Nubia, aunque su corazón seguía lleno de preocupación. Intentaré distraer mis pensamientos. Nubia se esforzaba por ser animada y positiva para los niños, pero su inquietud interna permanecía. Seguía pensando en qué hacer si la amenaza se volvía más seria. Cada pensamiento sobre el peligro para su familia era como una piedra fría en su corazón. Tras el desayuno, Nubia decidió ocuparse de las tareas del hogar para distraerse. Después del almuerzo, Nubia, Anthony y los gemelos comenzaron a prepararse para las tan esperadas vacaciones. La casa estaba llena de sonidos de alegría y risas, pero detrás de esta apariencia idílica se escondían las preocupaciones de Nubia. Ella se esforzaba por crear una atmósfera festiva a pesar de su lucha interna con el miedo y la ansiedad. Martín, Diego, ¿decidieron llevar una montaña de juguetes? Sonrió Nubia, observando cómo los niños metían juguetes en sus maletas. ¿Y dónde está su ropa? No olviden que también necesitamos eso. Los gemelos se rieron y se encogieron de hombros. Diego, con una expresión exageradamente seria, levantaba los ositos de peluche y los organizaba en la maleta, como si fuera una tarea muy importante. No podemos llevar todos los juguetes, dijo con reproche. Solo que aún no hemos decidido cuáles. Bien, hagamos esto, propuso Nubia, llevemos dos juguetes favoritos cada uno, y así tendremos más espacio para la ropa. ¿Qué les parece? Martín asintió alegremente y, echando un último vistazo a sus juguetes favoritos, aceptó la propuesta. Está bien, mamá. Así será mejor, dijo él, regresando a sus juguetes. Mientras los niños seguían empaquetando, Nubia revisaba con una sonrisa para asegurarse de que no olvidaran nada. Organizó las cosas, las colocó en su lugar y se aseguró una vez más de que no se hubiera pasado nada importante. Anthony levantaba la vista de su teléfono de vez en cuando, pero trataba de mantenerse discreto. Pronto llegó la noche, y después de la cena, Nubia se dirigió a la habitación de los niños. Comenzó a cantarle su canción de cuna favorita, que su madre le había enseñado. Esta canción era especialmente importante para ellos y los calmaba antes de dormir. Escuchen, niños, dijo Nubia, sentándose junto a sus camas. ¿Les gusta esta canción? Los gemelos asintieron con sonrisas en sus caras, y sus ojos se volvían cada vez más somnolientos. Nubia comenzó a cantar, y su voz estaba llena de ternura y calidez. La melodía suave y las palabras simples arrullaron a los niños, y pronto se quedaron profundamente dormidos. Cuando Nubia se aseguró de que los niños dormían plácidamente, regresó a la sala de estar y decidió revisar una vez más las maletas. Reorganizó algunas cosas, añadió lo que pudo haber olvidado y solo entonces se permitió relajarse un poco. Se sentó en el sofá, suspiró profundamente y cerró los ojos. En ese momento, sintió como la fatiga la invadía, mientras la preocupación no desaparecía. —¡Aquí estás, querida! —dijo suavemente Anthony, sentándose a su lado. Notó su expresión cansada y la atrajó hacia él. —¿Estás muy cansada? —No, solo estoy muy preocupada —respondió ella, acurrucándose contra su esposo. —¿Quizás deberíamos posponer el viaje? —Me siento un poco inquieta. Anthony suspiró, con una sombra de preocupación en sus ojos que intentaba ocultar. —Querida, no te preocupes tanto. Te prometo que todo saldrá bien. Estamos listos para las vacaciones, y solo necesitamos relajarnos un poco y disfrutar del tiempo juntos. —Dices eso para tranquilizarme —dijo Nubia, con la voz temblando. —Pero no puedo deshacerme de la sensación de que algo no está bien. Tú también has notado que están pasando cosas extrañas. Anthony cerró los ojos por un momento, sin saber qué hacer. No quería agregar más estrés, así que decidió no mencionar el último mensaje anónimo. —Entiendo tu preocupación —dijo finalmente Anthony—, pero quiero que sepas que estoy manejando todo. Tomaremos todas las precauciones necesarias, y nada impedirá nuestras vacaciones. Nubia respiró hondo, tratando de creer en sus palabras. Notó cómo su rostro ocultaba la preocupación, y eso la inquietó aún más. —Anthony, sé que intentas ser fuerte —comenzó Nubia, con voz llena de preocupación. —Pero necesito saber que también te preocupa nuestra seguridad. Me resulta difícil estar tranquila cuando no tengo plena certeza. Anthony la miró con ternura y comprensión. —Tienes razón. —Debo ser honesto contigo —dijo él. —Tomaremos todas las medidas necesarias para protegernos. Nubia sintió un alivio, pero el miedo aún no la abandonaba. En el fondo, sabía que, a pesar de la importancia de las vacaciones, no podrían eclipsar completamente sus preocupaciones internas. —Está bien —dijo finalmente Nubia. —Confío en ti. —Pero, por favor, sé honesto conmigo. —Si algo cambia, debo saberlo. —Claro —asintió Anthony. —Te prometo que estarás al tanto de todo. Pero ahora intentemos relajarnos y concentrarnos en disfrutar del tiempo en familia. Continuaron la conversación, tratando de cambiar a temas más ligeros. Poco a poco, sus conversaciones les devolvieron el optimismo, y aunque el miedo no desapareció por completo, decidieron enfocarse en pasar tiempo juntos y disfrutar de las vacaciones. Cuando la noche llegó a su fin y se dirigieron al dormitorio, Nubia y Anthony se acostaron en la cama, envueltos en una mezcla de emoción y preocupación, pero también con la esperanza de que todo saldría bien. Al discutir los últimos detalles del viaje, ambos sintieron que su amor y apoyo podrían superar cualquier obstáculo. Temprano en la mañana, cuando el silencio nocturno apenas comenzaba a disiparse, Nubia y Anthony terminaron los últimos preparativos para el tan esperado viaje. Desayunaron con calma y cargaron las maletas en el maletero del coche. A pesar de la hora temprana, los miembros de la familia estaban llenos de alegría y anticipación. Nubia abrazó a los gemelos, que aún no se habían despertado y estaban acurrucados en sus asientos. —¿Todo listo? —preguntó Anthony, frotándose las manos de cansancio. —¿Podemos irnos? —Sí, todo está listo, asintió Nubia, tratando de ocultar su preocupación. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que estábamos tan emocionados por unas vacaciones. Se subieron al coche y Anthony encendió el motor. Afuera, apenas comenzaba a clarear y los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, tiñendo la carretera con cálidos tonos rosados y naranjas. Nubia, tratando de calmarse, encendió la radio y empezó a cantar al ritmo de la música. El viaje era largo y se detuvieron varias veces para comer en diferentes cafeterías. Los niños comían con gusto perritos calientes y los acompañaban con té. Los paisajes fuera de la ventana cambiaban y los niños se dormían de nuevo en sus asientos. —Ya casi llegamos a la ciudad donde pasaremos unas felices semanas —dijo Anthony, sonriendo y mirando el mapa. —No puedo esperar para mostrarles todos estos lugares maravillosos. —Yo también —respondió Nubia, mirando a los niños. —Espero que se despierten de buen humor y disfruten de todas estas aventuras. Pero pronto el ambiente alegre comenzó a desvanecerse. Nubes comenzaron a acumularse en el horizonte y el cielo se oscureció. El paisaje cambió y la carretera se volvió menos pintoresca. De repente, cuando la noche envolvió la ciudad, el coche empezó a desviarse inesperadamente y los frenos fallaron. —¡Anthony, ¿qué está pasando? —gritó Nubia, su voz llena de miedo. Vio como su esposo luchaba con el volante, tratando de mantener el control del coche. —¿Qué vamos a hacer? —Parece que los frenos han fallado —respondió él, con el rostro serio y concentrado. —¡Dios! —¡Sujétate fuerte! El coche comenzó a acelerar y Nubia sintió su corazón latir con más rapidez. Anthony intentaba controlar la situación, pero las ruedas resbalaban y pronto se estrellaron contra una valla de concreto a gran velocidad. El espacio oscuro dentro del coche se llenó de ruido y estruendo, y todo a su alrededor parecía surrealista. Nubia perdió el conocimiento por unos minutos, pero cuando volvió en sí, sintió un dolor intenso y vio un caos a su alrededor. Los gemelos lloraban fuerte y sus piernas estaban atrapadas por partes metálicas del coche. Sus manos temblaban mientras trataba de alcanzar a Anthony. Al tocar su cuello, se dio cuenta de que no tenía pulso. Esa realización fue un golpe devastador, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. De repente, notó que algo brillaba bajo el capó. La pánica la invadió, y, reuniendo las últimas fuerzas, se estiró para alcanzar a los gemelos, que seguían llorando en sus asientos. —Niños, escúchenme con atención. Gritó ella, su voz era aguda y desesperada. —Abre la puerta y aléjense del coche lo más rápido posible. Acuéstense en el suelo y protéjanse la cabeza. —¡Rápido! Los gemelos, aunque asustados, obedecieron. Comenzaron a entrar en pánico, pero rápidamente siguieron las instrucciones. Lloraban y trataban de abrir las puertas, sus pequeñas manos temblaban de miedo. Nubia seguía intentando liberarse, pero sus piernas estaban firmemente atrapadas. —¡Mamá! ¡Mamá! Gritaba Diego, estirándose hacia ella desde su asiento. —¡Ayúdanos! —Todo va a estar bien, intentaba tranquilizarlos Nubia, su voz temblaba de miedo y dolor. —Deben salir de aquí. —Todo estará bien. Los gemelos lograron salir del coche y se alejaron a una distancia segura, cayendo al suelo y cubriéndose la cabeza con las manos. Nubia sintió como su corazón se congelaba de miedo. Todo a su alrededor parecía una escena infernal, fuego, humo y un sentimiento abrumador de desesperación. De repente, se escuchó una explosión, ensordecedora y devastadora. Lenguas de fuego salieron de debajo del capó, y los gemelos gritaron aún más fuerte, su terror era evidente. Después de la espantosa explosión y la evacuación de los gemelos, el lugar del accidente se sumió en el caos. De repente, un coche que pasaba se detuvo y una mujer salió de él. —¡Dios mío, niños, ¿están bien? Gritó ella, lanzando una mirada a los gemelos, que aunque lloraban, parecían relativamente ilesos. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencia. —Sí, acabo de ser testigo de un accidente de coche. —Hay niños aquí, necesitamos ayuda. —Por favor, vengan lo antes posible. Pronto llegaron al lugar del accidente bomberos, policía y ambulancia. La ambulancia atendió a los niños y les proporcionó primeros auxilios. Los bomberos empezaron a apagar los restos del fuego y a limpiar los escombros. La policía estableció barreras para proteger el área de curiosos. Después de un tiempo, un detective se acercó a los niños. Su rostro estaba gravemente concentrado, pero sus ojos reflejaban preocupación. Parecía cansado, pero profesional. El detective sacó una libreta y un bolígrafo, listo para hacer preguntas que pudieran ayudar a esclarecer la situación. —Niños, ¿cómo se llaman? Preguntó, inclinándose hacia los gemelos que estaban en el suelo, todavía temblando de miedo. —Martín, respondió uno de ellos, sollozando y secándose las lágrimas. —Diego, agregó el segundo, su voz llena de miedo y confusión. —¿Y cuántos años tienen? Continuó el detective, tratando de ser lo más suave posible para no aumentar su miedo. —Cuatro, respondió Martín, su voz temblando y sus ojos llenos de lágrimas. —¿Dónde están sus padres? —Mamá y papá estaban en el coche, lloró Diego. —¿Y saben su apellido? El detective seguía haciendo preguntas, tratando de reunir toda la información posible. Martín y Diego solo movían la cabeza en signo de negación. No podían responder a ninguna pregunta sobre sus padres, su dirección u otros detalles importantes. Cruzándose de brazos, el detective suspiró, dándose cuenta de que la información sobre ellos era prácticamente inexistente. Intentaba mantenerse tranquilo, pero la preocupación en sus ojos se hacía cada vez más evidente. —Tenemos un problema serio, dijo, mirando a uno de sus asistentes. —Aún no sabemos quiénes son ni dónde están sus padres. Llévenlos a un hogar de acogida mientras aclaramos todos los detalles. El asistente del detective asintió y se encargó de organizar los pasos siguientes. Cuando el detective volvió a su coche, sacó una cámara y comenzó a fotografiar a los gemelos. Estas fotografías estaban destinadas a ser publicadas en Internet y en sitios de búsqueda de niños desaparecidos. —Publiquen estas fotos en los sitios de todas las agencias, dijo el detective a su asistente, entregándole las impresiones. Quizás alguien en la comunidad haya visto a estos niños o sepa algo sobre ellos. Debemos hacer todo lo posible para encontrar a su familia lo antes posible. El asistente tomó las fotos y comenzó a preparar publicaciones para redes sociales y plataformas especializadas. Mientras tanto, el detective continuó trabajando, pero sus pensamientos volvían constantemente a los niños. Sabía que era un caso importante y estaba decidido a averiguar quiénes eran y qué había pasado con ellos. Los gemelos fueron cuidadosamente acomodados en el coche de la agencia de protección y se alejaron del lugar del accidente. Sus rostros estaban manchados de lágrimas y barro, y se sentían perdidos en el corazón. La noche se acercaba, y el silencio en torno al lugar del accidente contrastaba con el caos y la actividad frenética de los servicios de emergencia. Mientras tanto, en el hogar de acogida, los gemelos intentaban encontrar consuelo en sus juguetes y en sus suaves conversaciones entre ellos. Estaban en una sala decorada con tonos cálidos y relajantes, pero su estado interno estaba lejos de ser tranquilo. Martín, susurraba Diego, su voz llena de miedo. ¿Vamos a estar aquí mucho tiempo? No sé, respondió Martín, abrazando a su hermano. Pero mamá dijo que todo estará bien. Estamos juntos, y eso es lo más importante. Se apoyaban mutuamente, tratando de encontrar consuelo en el hecho de que se tenían el uno al otro. Sus corazones estaban llenos de miedo e incertidumbre, pero trataban de mantener la esperanza de que pronto todo se resolvería y podrían estar de nuevo con mamá y papá. Pasó un mes desde el terrible accidente. El lugar del accidente fue minuciosamente investigado, pero no se recibieron informes sobre los niños desaparecidos. Sus padres murieron en la explosión, y todos los documentos que podrían haber dado alguna pista sobre sus identidades se habían quemado. Esto dejó a los detectives en una situación difícil, y la investigación se estancó. En el hogar de acogida donde estaban Martín y Diego, la vida seguía su curso. A pesar del cuidado y la atención de los empleados, la falta de información sobre su familia y la incertidumbre sobre el futuro mantenían a los niños en un estado constante de ansiedad. Martín y Diego estaban sentados en la mesa de su habitación, mirando los juguetes que les habían traído los voluntarios. Los peluches y los libros para colorear eran agradables, pero no podían reemplazar el amor de los padres y el sentido de seguridad que habían perdido. Martín, empezó Diego, sosteniendo un oso de peluche en las manos, ¿crees que alguna vez veremos a mamá y papá? —Espero que sí, respondió Martín, cerrando el libro para colorear y acariciando a un pequeño cachorro que era su juguete favorito. —Pero nadie dice nada. —¿Y si nunca los volvemos a ver? Diego suspiró y miró por la ventana, donde tras el oscuro muro de la noche solo se veían las luces de las farolas. El silencio a su alrededor era aterrador, y los niños se sentían aún más solos. En ese momento, la cuidadora del refugio, la señorita García, entró en la habitación. Era una mujer amable y paciente que hacía todo lo posible para brindarles a los niños una sensación de confort. —Chicos, ¿cómo están? —preguntó, sentándose junto a los niños. —¿Quieren que les lea algo antes de dormir? Martín y Diego se miraron. Aunque estaban agradecidos por su atención, la añoranza por sus padres no los abandonaba. —Señorita García, empezó Martín, su voz llena de preocupación, ¿cuándo podremos regresar a casa? La señorita García sonrió con tristeza y trató de tranquilizarlos. —Sé que extrañan a sus padres, dijo suavemente. —Pero por ahora no sabemos nada sobre dónde podrían estar. Haremos todo lo posible para ayudarles. —Ya hemos estado aquí mucho tiempo, observó Diego, abrazando sus rodillas. —¿Por qué nadie encuentra a nuestra familia? La señorita García suspiró profundamente, entendiendo que las explicaciones no podían llenar el vacío y el dolor que sentían los niños. —A veces, estas situaciones tardan más de lo que quisiéramos, respondió la señorita García con compasión. —Pero les prometo que buscaremos cualquier noticia y haremos todo lo posible para encontrar a sus padres. Martín y Diego asintieron, pero sus ojos aún estaban llenos de preocupación. La señorita García los besó para desearles buenas noches y salió de la habitación. Los niños quedaron nuevamente solos en su pequeña habitación, rodeados de juguetes y mantas suaves, pero sin el verdadero confort. Mientras tanto, en la oficina del detective Nicolás Franco, que estaba a cargo del caso, el ambiente era tenso. El detective estaba sentado en su escritorio, revisando otro informe. Su rostro estaba cansado y sus ojos miraban apagados la pantalla del ordenador. —Aún no sabemos nada —dijo para sí mismo. —Todas las pistas llevan a ninguna parte. Su asistente, Octavio, se acercó con una carpeta en las manos. —Hemos publicado las fotos de los niños en todas las plataformas posibles, pero no hemos recibido ninguna información —informó Octavio. —Tal vez debamos hacer otra ronda, revisar todas las pistas posibles. Nicolás asintió, suspirando. —Sí, no podemos rendirnos —dijo con determinación. —Aunque estos niños todavía estén en el refugio, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar a sus abuelos. Si no actuamos, nadie podrá ayudarles. En la oficina reinaba el silencio, interrumpido solo por el susurro de los papeles. Nicolás continuó trabajando, sumido en sus pensamientos. Mientras tanto, en el hogar de acogida, Martín y Diego trataron de tomar en cuenta las palabras tranquilizadoras de la señorita García, pero sus miedos internos y dudas permanecían con ellos. Cada día esperaban un milagro que los devolviera a sus padres y al mundo que conocían antes del accidente automovilístico. La noche era tranquila, pero en los corazones de los niños se desataba una tormenta de incertidumbre y preocupación. Había pasado un año desde el día en que Martín y Diego se perdieron. Los meses llenos de soledad y búsqueda habían dejado su huella en los niños. Cada día era similar al anterior. En el hogar de acogida, donde los llantos y gritos infantiles no cesaban, seguían esperando noticias sobre sus padres y esperando un milagro que los devolviera a su mundo conocido. El tiempo pasó y todo cambió cuando la familia Dorado, que había estado esperando un niño durante mucho tiempo, llegó al hogar de acogida. El señor y la señora Dorado eran personas amorosas y cariñosas que decidieron darle a Diego una nueva vida. Ese día, para Diego comenzó un nuevo capítulo, lleno de esperanza y expectativa. La habitación que habían preparado para Diego estaba decorada con gran amor y atención. Con papeles pintados coloridos, juguetes y una cama acogedora, debía convertirse en su nuevo hogar. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de la familia Dorado, Diego seguía siendo reservado y triste debido a la constante añoranza por su hermano. Cuando llegó el momento de la despedida, Martín y Diego estaban en la puerta del hogar de acogida. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y miedo ante un futuro incierto. «Martín, te prometo que nos volveremos a encontrar, lo sé», dijo Diego, abrazando a su hermano para despedirse. Su voz temblaba de emoción y las lágrimas brillaban en sus ojos. Martín abrazó a Diego con fuerza, tratando de consolarlo. «Yo también creo que nos encontraremos de nuevo», respondió él, sollozando. «Estarás bien. Recuerda que siempre estaré pensando en ti». El señor y la señora Dorado estaban cerca, observando esta conmovedora escena. Sofía, su nueva mamá, se acercó y le puso la mano en el hombro a Diego con ternura. «Es hora, Diego», dijo ella, tratando de ser suave. «Debemos irnos a casa». Diego miró a Sofía y asintió. Con el corazón pesado, soltó la mano de su hermano y se dirigió al coche, donde le esperaban sus nuevos padres. Cuando llegaron a la casa, Diego salió del coche y miró a su alrededor. Estaba nervioso y cauteloso. La nueva habitación con juguetes y cama parecía bonita, pero se sentía como un extraño. «Esta es tu nueva habitación», dijo Sofía, señalando el espacio decorado. «Aquí estarás cómodo. Haremos todo lo posible para que te sientas como en casa». Diego entró lentamente en la habitación y la examinó. Las líneas suaves, los colores vivos y los juguetes blandos creaban una atmósfera acogedora, pero Diego no podía deshacerse del sentimiento de tristeza. Se sentó al borde de la cama y bajó la cabeza, abrazando sus rodillas. «Diego, ¿estás bien?», preguntó Sofía, sentándose a su lado. «Extraño a mi hermano», dijo Diego en voz baja, su tono estaba lleno de dolor. Sofía lo abrazó, tratando de transmitir su cariño y apoyo. «Querido, entiendo que esto es difícil para ti. Prometo que, en cuanto tengamos la oportunidad, intentaremos adoptar también a tu hermano. No te dejaremos solo en esto». «¿Lo prometes?», preguntó Diego, con una débil esperanza en su voz. «Lo prometo», respondió Sofía con sinceridad. «¿Y ahora, vamos a cenar?». «Tenemos algo delicioso que puede alegrar tu ánimo». Ella lo condujo a la cocina, donde ya estaba la mesa preparada. El ambiente era acogedor y cálido, pero Diego aún se sentía como un invitado. Sofía, con una sonrisa, le puso un plato de panqueques. «¿Te gustan los panqueques?», preguntó ella con ternura. «Sí», asintió Diego, sonriendo débilmente. Sofía cortó los panqueques y les añadió miel y frutas frescas. Se sentó a su lado, ayudando a Diego a adaptarse a su nuevo entorno y esforzándose por crear una atmósfera de calidez. «¿Puedo hacerte una pregunta?», preguntó ella, inclinándose hacia él. «¿Cómo sueles pasar el tiempo? ¿Hay algo que te guste hacer especialmente?» Diego pensó por un momento, mordiendo un trozo de panqueque. «Me gusta dibujar y jugar con juguetes», dijo él, levantando la vista hacia Sofía. «Y también me gusta mucho cuando leíamos libros juntos con mi hermano antes de dormir». Sofía sonrió y le acarició la cabeza. «Eso suena maravilloso. Trataremos de hacer lo mismo en nuestra casa. Leeremos libros, jugaremos y haremos todo lo posible para que te sientas feliz». Con estas palabras, se levantó y añadió más comida a su plato. Diego sentía que a su nuevo hogar le faltaban algunos elementos de su pasado, pero el cariño y la atención de la familia Dorado empezaban a suavizar su dolor. Por la noche, cuando Diego se preparaba para dormir, Sofía vino a desearle buenas noches. «Diego, sé que este día ha sido difícil», dijo ella, sentándose en el borde de la cama. «Pero recuerda que aquí no estás solo. Te queremos y nos preocupamos por ti. Mañana será un nuevo día y haremos todo lo posible para que sea lo mejor». «Gracias», dijo Diego en voz baja, cerrando los ojos. «Intentaré acostumbrarme a la nueva casa». Sofía le acarició la cabeza y apagó la luz. Sabía que el tiempo y la paciencia serían necesarios para que Diego se adaptara a su nueva vida. Mientras él se sumergía en el sueño, Sofía y su esposo planeaban cómo podrían apoyar y fortalecer el vínculo con Diego para ayudarle a sentirse como en casa, a pesar de todo lo que había pasado. Sofía y Vito Dorado eran padres increíblemente atentos y cariñosos para Diego. Cada día buscaban maneras de mejorar su vida, con la esperanza de que, con el tiempo, pudiera olvidar los momentos tristes y adaptarse completamente a su nueva vida. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, la separación de su hermano seguía siendo una carga pesada para el niño. Un día, después de una jornada especialmente difícil, cuando Diego había pasado la tarde en su habitación dibujando imágenes de su hermano, Sofía y Vito estaban sentados en la sala, discutiendo la situación. «Vito, no puedo seguir viendo cómo sufre Diego», comenzó Sofía, con su voz llena de preocupación. «Llora todas las noches y busca a su hermano». «Tenemos que hacer algo». Vito la miró con comprensión, viendo lo difícil que le resultaba a su esposa. «Lo sé, Sofía. También veo cuánto lo está pasando mal». «¿Qué propones?». «Creo que deberíamos adoptar a Martín», dijo Sofía con determinación. «Sería increíblemente importante para Diego. Creo que eso le ayudaría a adaptarse más rápido y a sentirse más seguro». Vito suspiró, reflexionando sobre sus palabras. «Tienes razón. También creo que sería lo correcto. Pero necesitamos averiguar cómo hacerlo». Después de discutirlo, decidieron contactar con el hogar de acogida donde estaba Martín para informarse más sobre la posibilidad de su adopción. Tuvieron varias reuniones con los empleados del hogar, llenaron los documentos necesarios y recibieron la confirmación de que podían llevarse a Martín. Estaban llenos de esperanza, pero sabían que el camino sería difícil. Un día, un mes después de su decisión, Sofía y Vito, emocionados y llenos de expectativas, se dirigieron al hogar de acogida para recoger a Martín. Durante todo el trayecto, discutían cómo contarían la noticia a Diego y cuán felices estarían de que él pudiera estar nuevamente con su hermano. Cuando llegaron al hogar de acogida, Sofía y Vito entraron en la oficina donde se encontraron con la directora del hogar. «Hemos venido por Martín», dijo Sofía, con la voz temblando de emoción. «Queremos adoptarlo». La directora del hogar los miró con pesar. «Lo siento mucho, pero Martín ya ha sido adoptado por otra familia», dijo ella. «Esto sucedió recientemente. Intentamos ponernos en contacto con ustedes, pero no lo logramos». Sofía y Vito se quedaron paralizados por el SOC. Sus corazones se rompieron al escuchar la noticia. «¿Cómo?», preguntó Vito, con la voz temblando de decepción. «Lo habíamos planeado durante tanto tiempo». «Entendemos su dolor», respondió la directora. «Martín ha sido adoptado por una familia que también se preocupa mucho por él. Estamos seguros de que está en buenas manos». Sofía miró a Vito, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lo siento, pero tu hermano ya ha sido adoptado por otra familia». «¿También estará bien allí?», le dijo a Diego, que estaba con ellos. Diego la miró, sin creer lo que oía. «¿Es verdad?», preguntó, con la voz llena de la familia. «Sí», asintió Vito, tratando de mantener la calma. Diego bajó la cabeza, sus labios temblaban. Sofía se acercó a él y lo abrazó. «Vamos a ir a un lugar donde seguro te va a gustar», dijo ella, tratando de animarlo. Para aliviar un poco la tristeza, Vito y Sofía decidieron llevar a Diego a un parque de atracciones. En el camino intentaron consolarlo, hablando sobre lo que les esperaba. «Vamos a montar en la rueda de la fortuna», sugirió Sofía. «Será divertido». «Sí, y tal vez también podamos montar en los carruseles», añadió Vito, intentando animar a Diego. Cuando llegaron al parque de atracciones, Diego sintió por primera vez en mucho tiempo que su estado de ánimo empezaba a cambiar. Se animó y sus ojos brillaron con interés. Vito y Sofía compraron boletos y, junto con Diego, se dirigieron a las atracciones favoritas. «Mira qué grande es la rueda de la fortuna», dijo Vito, señalando la atracción. «Vamos a montar en ella primero», propuso Sofía. «Será genial». Juntos con Diego, se subieron a una cabina de la rueda de la fortuna y, mientras ésta comenzaba a elevarse lentamente, el niño miraba el mundo desde las alturas. Su rostro se iluminó con una sonrisa al ver las luces del parque brillando en la oscuridad. «¡Wow!», exclamó. «Miren qué vista tan hermosa». Sofía y Vito intercambiaron miradas satisfechas, comprendiendo que habían logrado hacer este día especial para Diego. Continuaron pasando el tiempo en el parque, montando en carruseles y jugando en diferentes juegos. Cuando regresaron a casa, Diego estaba cansado pero feliz. Se quedó dormido rápidamente, abrazando su nuevo juguete que sus padres adoptivos le habían comprado en el parque. Sofía y Vito estaban sentados en la sala, discutiendo lo importante que había sido para ellos hacer de este día algo especial para Diego. «Hicimos todo lo que pudimos para apoyarlo», dijo Sofía. «Espero que pronto olvide esta tristeza y empiece a sentirse más seguro». «Sí», asintió Vito. «Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que sea feliz. Y tal vez, algún día, podamos encontrar una manera de volver a reunirlo con Martín». Pasaron varios años y la vida de Diego Dorado continuó cambiando. Con cada año se volvía más seguro y exitoso. Su nuevo entorno estaba lleno de amor y cuidado, pero nunca olvidó a su hermano. Sofía y Vito hicieron todo lo posible para darle lo mejor, y él realmente lo valoraba. Diego creció siendo un niño inteligente y amable. Se destacaba en la escuela y recibía frecuentemente certificados de reconocimiento por sus logros. Sus maestros estaban impresionados con sus habilidades y esfuerzo. Un día, después de recibir otro elogio de su maestro, Diego llegó a casa con una expresión de alegría en su rostro. Sofía y Vito lo esperaban en la entrada. «Hola, mi héroe», exclamó Sofía, abrazando a su hijo. «Acabo de enterarme de que tus calificaciones están nuevamente en el nivel más alto». «Gracias, mamá», respondió Diego con una amplia sonrisa. «Simplemente me gusta aprender». «Estamos muy orgullosos de ti», dijo Vito. «Tus logros son impresionantes y estamos felices de verte crecer». La cena familiar estuvo llena de diversión y alegría. Diego hablaba sobre sus amigos y las nuevas materias interesantes en la escuela. Por la noche, cuando todos se fueron a hacer sus cosas, él se retiraba a su habitación para preparar la tarea y hacer los deberes. En la pared de su habitación colgaba una antigua fotografía en la que él estaba abrazado con su hermano Martín. Cada noche, antes de irse a dormir, él tomaba la foto, se sentaba al borde de su cama y la miraba. «Te encontraré, Martín», susurraba, como si su hermano pudiera escucharlo. «Prometo que te encontraré. Estaremos juntos de nuevo, como antes». Pasaron varios años y Diego seguía trabajando en su sueño. Era persistente, y esta cualidad se mantenía gracias al amor y la fe que Sofía y Vito tenían en él. Sabían lo importante que era para él reunirse con su hermano y hacían todo lo posible para apoyar sus aspiraciones. Un día, en la escuela, Diego preparó un proyecto sobre vínculos familiares y pérdida. Decidió usar su experiencia personal para mostrar lo importante que es encontrar nuestras raíces y mantener los lazos con nuestros seres queridos. Su maestro, el señor Chávez, quedó impresionado con su trabajo. «Diego, este es un proyecto muy conmovedor y sincero», dijo el señor Chávez, estrechando la mano del niño. «Tus palabras y fotos realmente reflejan tu historia personal. Estoy seguro de que tu proyecto impactará a otros». «Gracias, señor Chávez», respondió Diego, sonriendo. «Esto es muy importante para mí». Después de la presentación del proyecto, Diego regresó a casa y compartió sus éxitos con su familia. Sofía y Vito estaban orgullosos de su trabajo. «Diego, tu proyecto fue maravilloso», dijo Sofía, abrazando a su hijo. «Estamos contentos de que no solo hayas superado tus dificultades, sino que también hayas utilizado esas experiencias para ayudar a otros». «Sí», añadió Vito, «y estoy seguro de que tu determinación y persistencia te ayudarán a alcanzar tu objetivo». El tiempo seguía pasando y Diego se sumergía cada vez más en sus estudios y pasatiempos. Continuaba trabajando en su plan para encontrar a Martín. Un día, mientras estaba frente a la computadora revisando viejos informes y bases de datos sobre niños desaparecidos, se le ocurrió una idea. «Tal vez deberíamos intentar contactar con organizaciones especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas», pensó en voz alta mientras navegaba por sitios web y bases de datos. Sofía, al pasar cerca, vio los sitios web que él estaba estudiando con atención. «Diego, ya hemos intentado buscar a Martín a través de estos sitios, pero no hemos tenido suerte», dijo ella, sentándose a su lado. El tiempo pasó y, aunque los resultados seguían siendo poco prometedores, Diego no perdía la esperanza. Cada día continuaba buscando información y trabajando en su proyecto, lo cual le daba fuerzas y motivación. Pasaron varios años, y cuando Diego terminó la escuela y se preparaba para ingresar a la universidad, seguía buscando. Estaba convencido de que algún día sus esfuerzos darían frutos y volvería a ver a su hermano. Cada noche antes de dormir, volvía a mirar la fotografía con Martín y se hacía la promesa de encontrarlo. Aunque el camino era largo y difícil, su fidelidad y amor por su hermano permanecían inalterables. Una mañana comenzó para Diego con una explosión sorprendente de felicidad. Emocionado y sin poder ocultar su alegría, corrió a la cocina, donde Sofía y Vito ya estaban desayunando. «Mamá, papá, me aceptaron en la universidad», exclamó él, radiante de felicidad. Sus ojos estaban llenos de entusiasmo y su voz temblaba de emoción. Sofía y Vito se miraron y en sus rostros se reflejaron orgullo y alegría. «Estamos muy orgullosos de ti, hijo», dijo Vito, levantándose y abrazando a Diego. «Es un logro increíble». «Te has hecho todo un adulto», añadió Sofía, extendiendo los brazos hacia su hijo y abrazándolo. Su voz tenía un matiz de tristeza. «¿Y ahora te vas de casa?» Diego sonrió al notar las emociones de su madre. Entendía que su orgullo estaba mezclado con tristeza. «Papás, prometo que los visitaré con frecuencia», dijo él, besando a Sofía en la cabeza. «Intentaré volver a casa cada fin de semana. Mantendremos el contacto y nos contaremos todas las novedades». Sofía, limpiando ligeramente sus lágrimas, asintió y sonrió. «Esperaremos tus visitas». Y mientras tanto, celebremos este logro. Por la noche, la familia se dirigió a su café favorito para celebrar la admisión de Diego en la universidad. Elegieron una mesa acogedora junto a la ventana para disfrutar de la cálida tarde de verano. Pidieron postres y bebidas, y la atmósfera se volvió aún más alegre y festiva. «Diego, aún no puedo creer que pronto comenzarás tus estudios universitarios», dijo Vito, sirviendo jugo en un vaso. «El tiempo pasa tan rápido». «Sí», coincidió Diego, mirando a sus padres. «Es muy emocionante. Pero estoy ansioso por empezar mi vida independiente, es muy interesante. ¿Cuáles son tus planes para las vacaciones de verano antes de comenzar la universidad?» Preguntó Sofía, poniendo un plato con pastel frente a él. «Aún no estoy seguro», respondió Diego, «pero me gustaría pasar el mayor tiempo posible con ustedes. Y también, si puedo, planeo visitar algunos lugares que siempre he soñado conocer». Sofía asintió con comprensión. «Eso suena maravilloso. Estaremos encantados de pasar tiempo contigo antes de que te vayas. Tenemos algunos planes para el verano que nos gustaría discutir contigo». El tiempo pasó entre charlas y risas. Sofía y Vito notaron como Diego se había vuelto más maduro y seguro de sí mismo. Veían que estaba listo para los cambios en su vida. Después de celebrar la admisión, Vito propuso. «¿Qué te parece si vamos al lago durante el fin de semana? Podríamos hacer un picnic y simplemente disfrutar de la naturaleza». Diego sonrió. «Es una excelente idea, papá». Hace tiempo que quería pasar tiempo al aire libre. Será una gran manera de relajarse antes de comenzar la universidad. «Entonces comencemos a prepararnos», dijo Sofía. Ya me imagino asando malvaviscos y contando historias alrededor de la fogata. Llegó la noche y la familia, contenta y feliz, regresó a casa. Diego seguía pensando en los cambios que le esperaban en su vida. A la mañana siguiente, cuando Diego, Sofía y Vito se despertaron, comenzaron a prepararse para el viaje al lago. Diego ayudaba a empacar las cosas y a preparar los alimentos para el picnic. Durante los preparativos, sentía que esta escapada sería una excelente manera de pasar tiempo en familia y crear nuevos recuerdos. «Mamá, papá, quiero que hagamos fotos», propuso Diego. «Me gustaría conservar estos momentos». Sofía y Vito estuvieron de acuerdo y finalmente llevaron una cámara para capturar todos los momentos. Durante el viaje, discutían los planes futuros, compartían historias y se reían, disfrutando de la compañía mutua. Cuando llegaron al lago, encontraron un lugar acogedor para el picnic. Extendieron mantas, colocaron cestas con comida y comenzó el verdadero disfrute veraniego. Diego y sus padres organizaron competencias de frisbee, nadaron en el lago y cocinaron en la fogata. «Ha sido un gran día», dijo Sofía mientras se sentaban alrededor de la fogata, disfrutando del calor y de la vista del lago al atardecer. «Sí, realmente lo ha sido», coincidió Diego. «Estoy feliz de haber pasado este tiempo con ustedes». Cuando el día llegó a su fin, la familia recogió sus cosas y se dirigió de regreso a casa. Diego, sentado en el coche, miraba por la ventana y pensaba en los cambios que pronto vendrían en su vida. El verano pasó rápidamente y llegó el día en que Diego debía mudarse al campus universitario. La mañana estaba llena de actividad y nerviosismo. Sofía se movía de un lado a otro en la casa, revisando si Diego no había olvidado nada importante. «¿Llevas todo lo necesario?», preguntaba Sofía con un tono nervioso mientras ayudaba a Diego a empacar las últimas cosas. «Sí, mamá, no te preocupes». «Todo está empacado», respondió Diego, revisando una vez más el contenido de su maleta. Recordó cómo, cuando era pequeño, él y su hermano solían empacar juguetes y no pudo evitar sonreír. En su memoria apareció la imagen de él sentado sobre la maleta mientras Martín movía las piernas, impidiendo que empacara tranquilamente. «¿Hijo, te pasa algo?», notó Sofía, al ver la sombra de reflexión en el rostro de su hijo. «No, mamá, todo está bien», respondió Diego, cerrando la maleta. «¿Podemos irnos?». Mudarse al campus universitario era un paso importante para Diego. Estaba lleno de emoción y expectativa. Sofía y Vito lo acompañaron hasta el coche y ayudaron a cargar todas las cosas. Cuando llegaron a la ciudad, Sofía no pudo ocultar sus emociones. Al ver el enorme edificio del campus, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Diego sorprendido al notar sus lágrimas. «Estoy bien, no te preocupes». «Solo estoy preocupada por ti», respondió Sofía, secándose las lágrimas. «Has crecido tan rápido, y temo cómo te irá aquí». Diego la abrazó por los hombros, tratando de tranquilizarla. «Mamá, ya soy mayor», dijo él con una sonrisa. «Es hora de ser independiente. Siempre has dicho que lo haré bien. Así que no te preocupes, te llamaré y te contaré cómo me va». Vito se acercó y, poniendo una mano en el hombro de Sofía, agregó. «Sofía, tenemos que soltarlo. Lo hemos preparado para este momento, y ahora es el momento de darle libertad». «Tienes razón», asintió Sofía, respirando profundamente y abrazando a Diego. «Estamos orgullosos de ti. Solo recuerda que siempre estaremos cerca, aunque sea a la distancia». Después de muchas despedidas y promesas de que todo estará bien, Sofía y Vito se alejaron con dificultad de sus emociones y se dirigieron al coche. «Cuídate», dijo Vito, estrechando la mano de Diego. «Sin duda vendremos a visitarte el fin de semana y te ayudaremos a adaptarte si lo necesitas». «Gracias, papá», respondió Diego, mirando a sus padres. «Eso significa mucho para mí». Cuando los padres se fueron, Diego se quedó solo para comenzar una nueva vida. Sintió una ligera tristeza, pero también un inmenso sentimiento de independencia. Ante él se extendía un nuevo camino inexplorado. Primero, se ocupó de desempacar las maletas. La habitación era pequeña, pero acogedora. En las paredes colgaban pósteres del campus universitario y ya imaginaba cómo sus propias fotos y pósteres decorarían el lugar. «Bueno, es hora de instalarse», dijo en voz alta, preparándose para esta nueva etapa de su vida. Unos estudiantes pasaban cerca y, al notar su presencia, Diego le saludó amablemente con una sonrisa. Empezaba a darse cuenta de que este lugar sería su nuevo hogar en los próximos años. Diego estaba contento de que la mudanza al campus universitario hubiera comenzado con una agradable bienvenida. Justo después de llegar a su nueva habitación, su compañero de cuarto, Pablo, entró para presentarse. «Hola», comenzó Pablo, entrando en la habitación y extendiendo la mano. «Soy Pablo. Seremos compañeros de cuarto». «Hola, Pablo», respondió Diego, estrechando la mano. «Soy Diego. Es mi primera semana aquí». Pablo se volvió hacia él con una sonrisa amigable, ya claramente seguro en su nuevo papel. «Qué bueno que llegaste. Estoy en segundo año, así que puedo contarte cómo funciona todo aquí», dijo, dándole una palmadita en el hombro a Diego. «Mira, si necesitas algo o tienes preguntas, solo avísame». «Gracias, eso sería genial», respondió Diego. «Aún estoy un poco perdido, si te soy sincero». Pablo se rió. «Es normal. Todos empezamos así. Por cierto, esta noche habrá una ceremonia de bienvenida para los nuevos estudiantes. Es una excelente oportunidad para conocer gente y sentir el ambiente. «¿Vas a ir?», Diego pensó un momento, pero luego asintió. «Sí, ¿por qué no?», suena interesante. «Perfecto», dijo Pablo. «Entonces nos vemos en el vestíbulo alrededor de las ocho de la noche. Te mostraré el club donde se llevará a cabo todo». Al llegar la noche, Diego, a pesar de su inicial inseguridad, estaba de buen humor. En el vestíbulo, se encontró con Pablo, que ya estaba listo para salir. «Diego, me alegra verte», dijo Pablo al verlo. «Vamos, te mostraré cómo divertirse de verdad». Salieron del campus y se dirigieron al club local, conocido por su vida nocturna. Durante el camino, Pablo continuó hablando sobre cómo se llevan a cabo los eventos estudiantiles y qué clubes valía la pena visitar. «Los clubes aquí no son como en las grandes ciudades, pero son un buen lugar para relajarse después de clases», dijo Pablo. «Esta noche habrá muchos concursos divertidos y, por supuesto, alcohol. Todo lo que necesitas para pasar un buen rato». Cuando llegaron al club, Diego quedó impresionado con el ambiente. Dentro estaba ruidoso y animado. La luz tenuece filtraba a través de la neblina y la música sonaba fuerte, creando una atmósfera energética. La gente bailaba, reía y disfrutaba de la diversión nocturna. «Mira, allí están los de primer año», señaló Pablo hacia un grupo de estudiantes que ya estaban charlando animadamente. Diego y Pablo se acercaron a ellos. Todos rápidamente lo aceptaron en el grupo, y Diego empezó a sentirse parte de este nuevo mundo. «Hola, chicos», dijo Pablo. «Este es Diego, nuestro nuevo compañero». «Hola, Diego», exclamaron varios. «Bienvenido». Pronto comenzaron los primeros concursos. Uno de ellos era una competencia de baile, donde los participantes mostraban sus mejores movimientos. Aunque Diego estaba un poco tímido al principio, rápidamente se metió en el ambiente. «Vamos, Diego, únete a nosotros». Animó Pablo cuando comenzó el siguiente juego. Al principio, Diego dudó un poco, pero cuando los músicos comenzaron a tocar una canción energética, no pudo resistir y empezó a bailar. Fue divertido y liberador. Pronto, la alegría y el sentido de pertenencia lo invadieron. Después del concurso, cuando todos descansaron un poco, un grupo de chicos se acercó con la propuesta de participar en un quiz. «Diego, ¿qué te parece esto?», preguntó Pablo, señalando al grupo. «Es una excelente oportunidad para conocernos mejor». Diego estaba algo avergonzado, pero la curiosidad pudo más. Se dirigieron al lugar del quiz. El juego comenzó con bromas, preguntas y premios. Diego disfrutó observando lo que sucedía, y su tensión empezó a disminuir. Aprendió a relajarse y disfrutar del momento. «Lo hiciste genial, Diego», dijo Pablo después del juego. «¿Ves? Es muy divertido. Todos se vuelven más cercanos cuando pasan tiempo juntos». La noche continuó, y el club estaba lleno de risas y diversión. Diego conoció a muchas personas nuevas y se sintió parte de este mundo estudiantil. Al ver cómo sus nuevos amigos disfrutaban de la noche, comprendió que esto era el comienzo de algo maravilloso. Cuando el club empezó a cerrar y todos comenzaron a irse, Pablo se acercó a Diego. «¿Qué tal? ¿Te gustó?», preguntó con una sonrisa. «Estuvo genial», respondió Diego, aún un poco cansado pero satisfecho. «Gracias por invitarme. Sentí que estoy empezando a adaptarme». «De nada», dijo Pablo. «La vida universitaria tendrá muchos eventos como este. Lo más importante es disfrutar del momento y recordar que siempre tendrás amigos aquí». Salieron del club y se dirigieron de regreso al campus universitario. Aunque Sofía y Vito no sabían cómo había transcurrido la noche de su hijo, estaban seguros de que se adaptaría bien y encontraría amigos. Mientras Diego regresaba a su nueva habitación, pensaba en lo rápido que se estaba sumergiendo en la vida del campus y en cuanto nuevo le esperaba por descubrir y experimentar. Cuando Diego abrió los ojos, lo primero que sintió fue un fuerte dolor de cabeza. Sintió como la pesadez en su cabeza se convertía gradualmente en un dolor pulsante. Con dificultad se incorporó, apoyándose en las almohadas, y miró su reloj. Ya era tarde y se dio cuenta de que tenía que levantarse rápidamente para no llegar tarde a las clases. «Toma, amigo», se oyó la voz de Pablo, y Diego vio que le estaba extendiendo un vaso con una pastilla efervescente. «Esto te ayudará a recuperarte». Diego asintió en señal de agradecimiento y, con una sonrisa forzada, bebió de un trago el agua con el medicamento. La pastilla comenzó a burbujear, creando efervescencia, y sintió como el dolor comenzaba a disminuir. «Gracias, Pablo». Diego suspiró, sintiendo como el dolor comenzaba a alejarse. «Este no es precisamente el mejor comienzo del día». Pablo se sentó en el borde de su cama, observando a Diego. «Mira, yo también he tenido esos días después de una buena noche. Lo importante es no preocuparse. Pasará rápido. ¿Aún tienes tiempo para llegar a clases?» «Espero que sí», dijo Diego, echando otro vistazo a su reloj. «Necesito arreglarme y salir de esta habitación». «No puedo perderme la primera clase». Pablo se levantó, vistiéndose con sus cosas. «No te preocupes. Yo también solía llegar tarde a las primeras clases en la universidad. A veces pasa». Le dio una palmada en el hombro a Diego. «Si necesitas algo, te ayudaré». Diego se arregló rápidamente, se puso los jeans, la camisa y agarró su mochila. El dolor de cabeza ya no era tan fuerte, pero aún se sentía un poco desubicado. Salieron del dormitorio y se dirigieron a la universidad. «Ahora vamos a la parte más agradable del día, el desayuno en la cafetería», dijo Pablo, guiando a Diego por el campus universitario. «Después de eso te sentirás mejor». Cuando entraron en la cafetería universitaria, el aroma a café recién hecho y huevos fritos los envolvió de inmediato. Diego sintió como su estado de ánimo mejoraba. «Todo esto se ve increíblemente delicioso», observó, mirando las estanterías con comida. «Estoy tan contento de haber venido aquí contigo». «Sí, siempre hay algo para todos aquí», respondió Pablo. «Por cierto, tu primera clase será en el aula 305. Es una de las aulas más grandes de la universidad, no te la vas a perder». «Entendido, gracias por la pista». Diego se sirvió una taza de café y tomó algunos bollos. «¿Y qué clases tienes hoy?» «Hoy tengo clases de matemáticas y filosofía. Puedes unirte a nosotros después de tus clases si quieres», ofreció Pablo. Se sentaron a la mesa y comenzaron a desayunar. Gradualmente, otros estudiantes se unieron a ellos, y las conversaciones en la cafetería se volvieron más animadas. Diego notó algunas caras que le parecían familiares. Pronto se unió al grupo de estudiantes. «Hola, soy Nina», se presentó una de las chicas. «No nos habíamos visto antes». «Hola, soy Diego», respondió él, sonriendo. «Este es mi compañero de cuarto, Pablo». «Oh, genial», dijo Nina. «Nosotros y algunos amigos nos vamos a reunir después de las clases». «¿Te gustaría unirte?» «Sí, con gusto», dijo Diego. «Justo planeo acostumbrarme al nuevo lugar». «Perfecto», asintió Nina. «Generualmente, organizamos fiestas, y realmente entendemos que la vida estudiantil no es solo clases, sino también diversión». «Ah, entonces todo está claro», intervino Pablo. «Diego y yo también planeamos divertirnos un poco. Admitamos que demasiadas clases pueden agotarnos». La conversación continuó, y Diego sintió como su ánimo mejoraba. Durante el desayuno, conoció a algunas personas nuevas y ya no se sentía tan desorientado. Cuando el desayuno terminó, se dirigieron juntos a sus clases. Las clases pasaron rápidamente, y después de las lecciones, Diego se dirigió con Pablo y sus nuevos amigos a encontrarse con Nina y su grupo. Encontraron un lugar acogedor en el parque y continuaron conversando sobre cómo sería su vida universitaria. «No puedo creer que finalmente estoy aquí», dijo Diego, mirando a sus nuevos amigos. «Esto es mucho mejor de lo que imaginaba». «Lo ves, todo va tomando su lugar», respondió Pablo. «Aquí seremos como una gran familia. Lo importante es apoyarnos mutuamente». Las primeras semanas en la universidad pasaron a un ritmo frenético. Diego sentía como cada mañana se llenaba de nuevas tareas y desafíos. Clases, seminarios, proyectos, todo se mezclaba en su horario, creando un flujo constante de tareas. Una noche, mientras Diego estaba sentado frente a su laptop intentando terminar un proyecto, Pablo entró en la habitación con una amplia sonrisa en el rostro. «Hey, amigo», dijo, abrazando a Diego por los hombros. «¿Otra vez trabajando en ese proyecto? No te olvides de descansar. Te invité al club por una razón». «Sí, lo sé», respondió Diego, sin apartar la vista de la pantalla. «Pero necesito terminar esto para mañana. Si no lo termino hoy, no podré prepararme bien para las clases de mañana». Escucha, Pablo se sentó en el borde de la cama, observando a Diego. «Aún tienes un montón de tiempo. También necesitas tiempo para relajarte. Mira, la noche apenas comienza. Vamos, despejémonos un poco». Diego miró el reloj y suspiró. «Bueno, quizás tengas razón». Cerró el laptop y se levantó. «Voy a prepararme». «Genial. Te esperaré abajo». Pablo salió de la habitación sin perder tiempo. El club nocturno al que se dirigieron estaba lleno de estudiantes divirtiéndose después de un día de trabajo. La música sonaba a todo volumen y Diego rápidamente se sumergió en la atmósfera de la fiesta. Pablo, como siempre, era el centro de atención y Diego lo seguía, tratando de captar la ola de diversión. Pronto, Diego notó a una chica sentada en una esquina en una mesa, con una expresión interesante en su rostro. Ella era una de las compañeras de clase de Pablo en la universidad. Su nombre era Tonia y parecía un poco distante, pero a la vez atractiva. Diego decidió acercarse y presentarse. «Hola, soy Diego», comenzó él, sonriendo. «Veo que no eres de las que se quiere apartar de la música». Tonia lo miró, algo sorprendida. «Hola, Diego». «Sí, estoy aquí para descansar un poco. Con Pablo estamos en el mismo grupo». «Ah, entiendo». «Así que también conoces el ritmo frenético de la vida universitaria», dijo Diego, sentándose frente a ella. Pablo me dijo que, al igual que nosotros, todo es impredecible. «Es verdad», asintió Tonia. «Pero trato de encontrar momentos para relajarme. Así que aquí, en este sofá, hizo un gesto hacia el lugar a su lado. Es bastante cómodo». La conversación entre ellos comenzó, y empezaron a hablar de varios temas, desde libros y películas favoritas hasta planes futuros. «¿Trabajas mucho en proyectos?», preguntó Tonia. «Sí, a veces». Diego se encogió de hombros. «Pero creo que es parte de la vida universitaria». «¿Y tú, en qué estás ocupada?» «Estudio sociología», respondió Tonia. «Es interesante, pero a veces te agotas con las constantes investigaciones y el papeleo. En esos momentos, solo quiero relajarme». Siguieron conversando, y Diego notó que se sentía cada vez más relajado. La atmósfera festiva del club, junto con la conversación interesante, le ayudaba a olvidar el estrés y las preocupaciones. Pronto quedó claro que tenían mucho en común, y la conversación se volvió aún más animada. «Escucha», sugirió Tonia, cuando la conversación empezó a acercarse a su fin. «Si quieres, podemos dar un paseo por el malecón. Creo que sería agradable pasar tiempo en un ambiente más tranquilo». Diego pensó y asintió. «Excelente idea. Justo necesito un pequeño descanso». Salieron del club y se dirigieron al malecón. El silencio de la noche y la ligera brisa creaban una atmósfera de calma y serenidad, contrastando con el bullicio del club nocturno. «Me gusta pasear aquí por las noches», dijo Tonia, mirando las calles iluminadas. «Ayuda a ordenar los pensamientos». «Sí, lo entiendo». Diego miró el agua, reflejando las luces de la ciudad. «También me ayuda esa calma». Caminaron durante un buen rato, hablando de todo, planes futuros, sueños, recuerdos de la infancia. Diego sintió como la tensión se desvanecía y se sentía cada vez más relajado. Tonia resultó ser una excelente conversadora y estaba contento de haberla conocido. «Ha sido un placer pasar tiempo contigo», dijo Diego, cuando llegaron al edificio del campus donde vivía Tonia. «Has hecho que mi noche sea mucho mejor». «Yo también me alegro de que hayamos salido», respondió Tonia, sonriendo. «Espero que tengamos la oportunidad de repetir esta noche». «Con gusto», asintió Diego. «Pasar noches así realmente vale la pena». Se despidieron y Diego, al regresar a su residencia universitaria, sintió que ese día había sido un paso importante en su vida estudiantil. Se dio cuenta de que en la universidad no solo se puede estudiar, sino también hacer nuevas conexiones y amistades. Con ese sentimiento de satisfacción, se fue a la cama, preparándose para el día siguiente. Diego se despertó temprano por la mañana, refrescado después de la noche de descanso. Miró el reloj y notó que Pablo ya estaba vestido en la cama, mirando algo en su teléfono. «¿Cómo dormiste?», preguntó Pablo al ver que Diego se despertaba. «Bastante bien», dijo Diego estirándose. «Aunque no he descansado mucho. Ayer fue divertido». «¿Y qué te pareció, Tonia?», preguntó de repente Pablo, sin apartar la vista del teléfono. Diego inmediatamente recordó el paseo nocturno con Tonia. Sonrió y suspiró. «Ella es atractiva, amable, interesante, atenta, carismática», comenzó Diego, sin ocultar sus emociones. Pablo se rió y le guiñó un ojo. «Oye, detente», dijo. «¿Ya estás enamorado hasta las trancas?» «Aún no», respondió Diego, «pero realmente me gustó mucho». «Oye, amigo, dame su número». «Apunta». Pablo le dictó el número de Tonia y Diego, sin perder tiempo, le envió un mensaje deseándole buenos días y un buen día. «Espero que responda», dijo Diego, volviendo a sumergirse en sus pensamientos sobre Tonia. Cuando Diego estaba en clase, sus pensamientos seguían con Tonia. El profesor estaba explicando algo, pero Diego tenía dificultades para concentrarse. Continuaba pensando en la noche anterior, imaginando lo bien que sería pasar más tiempo con ella. «Diego Dorado, ¿podría usted, finalmente, responder a mi pregunta?», dijo el profesor con severidad, haciendo que Diego regresara a la realidad. Diego sintió como todas las miradas en el aula se dirigían hacia él. «¿Eh? ¿Puede repetir la pregunta?», preguntó Diego, sonrojándose por la vergüenza. «Si sigue así», continuó el profesor, «sus calificaciones bajarán considerablemente». «No me gusta que no me presten atención». Diego asintió, tratando de concentrarse en la clase. Se sentía incómodo, pero no podía deshacerse de los pensamientos sobre Tonia. Su rostro, su sonrisa y las conversaciones no le dejaban en paz. Incluso en el momento más crucial, sus pensamientos volvían a ella. Después de las clases, Diego sacó su teléfono y vio que Tonia había respondido a su mensaje. «Buenos días, Diego. Me alegra que hayas escrito. ¿Cómo ha ido la mañana?» Diego respondió y su conversación se volvió animada y desenfadada. Hablaron de planes para el fin de semana, posibles encuentros y simplemente conversaron como viejos amigos. Tonia le contó sobre sus planes para el día, y Diego compartió sus inquietudes sobre los estudios en la universidad. «Siento que siempre estoy en medio de un torbellino de eventos», escribió Diego. Estudio, proyectos, tareas. Pero después de conocerte, todo parece un poco más fácil. «Es agradable escuchar eso», respondió Tonia. «Espero que encuentres un equilibrio entre el estudio y el descanso. Eso requiere tiempo y paciencia». «Lo intentaré», respondió Diego. «Sabes, realmente has hecho que mi día sea mejor. Gracias por eso». Diego pasó el resto del día esperando la respuesta de Tonia y pensando en lo genial que sería pasar más tiempo con ella. Ya se imaginaba cómo se volverían a encontrar y continuarían sus conversaciones. Por la noche, Diego fue a la cafetería estudiantil para cenar. Allí, se encontró accidentalmente con Pablo. «¿Cómo ha ido el día?», preguntó Pablo, sentándose a la mesa. «Bien», respondió Diego. Tonia respondió a mi mensaje. «¿Qué?», charlamos un poco y creo que tenemos mucho en común. «Eso es genial», dijo Pablo, levantando su vaso. «Brindemos por tu éxito y nuevas amistades». «Gracias», sonrió Diego. «Creo que esto es solo el comienzo». Continuaron conversando, pero Diego no podía deshacerse del pensamiento sobre Tonia. Cada vez que miraba su teléfono, su corazón palpitaba con la esperanza de un nuevo mensaje. Sabía que estaba atado a ella y que su presencia en su vida la hacía más brillante y completa. Cuando regresó a la residencia universitaria, miró de nuevo sus mensajes. Tonia había escrito. «Me encantaría volver a verte». «¿Qué te parece si nos encontramos esta noche?» Diego sintió una oleada de alegría. Respondió con entusiasmo. «Con gusto. Vamos a acordar la hora y el lugar». La noche caía sobre el campus universitario, envolviéndolo con la suave luz del atardecer. Diego estaba de pie cerca del campus, vistiendo una elegante chaqueta, con una ligera inseguridad pero también con mucha esperanza. Miraba su reloj y esperaba la llegada de Tonia. Con cada coche que pasaba y cada transeúnte, su nerviosismo aumentaba. Cuando Tonia finalmente llegó, Diego la vio desde lejos. Ella caminaba por la acera, vestida con un vestido ligero y una chaqueta, con su cabello cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Ella sonrió, y su sonrisa era tan brillante como el sol que se ponía en el horizonte. «Hola», dijo Tonia cuando se acercó a él. «Perdona por el retraso. Tuve que terminar un trabajo». «No hay problema», respondió Diego, tratando de ocultar su nerviosismo. «Me alegra que hayas venido. ¿Podemos ir al café como habíamos planeado?» «Con gusto», asintió Tonia. Se dirigieron a un café acogedor cercano. Dentro, el ambiente era cálido y acogedor, con la suave luz de las velas y la agradable música creando una atmósfera especial. Pidieron café y postres, y se sentaron en una mesa junto a la ventana. «Me alegra que hayamos salido», dijo Tonia, mirándolo a Diego. «¿Cómo ha ido tu semana?» «Al principio fue difícil acostumbrarse al nuevo ritmo», respondió Diego, «pero ahora todo se está asentando. Gracias a ti me siento mucho mejor». «Es agradable escuchar eso», sonrió Tonia. «Y me alegra poder ayudar». Continuaron conversando sobre diversos temas, desde sus libros favoritos hasta lugares que valía la pena visitar. Cada vez que reían, Diego sentía que la cercanía entre ellos crecía. El tiempo pasó rápidamente, y pronto se despidieron del camarero y se dirigieron a dar un paseo por el parque cercano. El parque estaba lleno de la tranquilidad y el romanticismo de la tarde. La ligera brisa movía las hojas de los árboles, y la luz de las farolas se reflejaba en el agua de los estanques. Diego y Tonia caminaban por el sendero, tomados de la mano. «¿Cómo te va en la universidad?» Preguntó Tonia, su voz llena de sincero interés. «En general, bien», respondió Diego. «Estudiar es complicado, pero me gusta». «¿Y tú, cómo ocupas tu tiempo?» «Trato de combinar el estudio con mis pasatiempos», dijo Tonia. «Hago danza y voy a exposiciones de arte. Me gusta tener poco tiempo libre». «Suena genial», comentó Diego. «A mí también me gustaría encontrar algo así para distraerme de los estudios». Se detuvieron junto a un banco y se sentaron, continuando la conversación. La atmósfera de la tarde era ideal, y Diego sentía que ese momento valía la pena guardar. «¿Sabes, Diego?», dijo Tonia, volviéndose hacia él, «realmente disfruto el tiempo que pasamos juntos. Siento que podemos hablar de muchas cosas y entendernos». Diego sintió como su corazón se aceleraba. Miró a Tonia, sus ojos brillaban bajo la luz de las farolas, y no podía apartar la vista de ella. «Yo también lo siento», respondió él. «Me alegra haberte conocido. Esto realmente significa mucho para mí». En ese momento, Tonia se inclinó un poco hacia él y, sin apartar la mirada, besó a Diego. Fue un beso tierno y cálido que atravesó su corazón. Diego se sintió un poco confundido al principio, pero pronto respondió al beso, abrazándola y atrayéndola hacia él. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, y solo quedaba su cercanía y el sentimiento mutuo. Cuando el beso terminó, Tonia acarició su mejilla y, sonriendo, dijo. «Me siento cómoda contigo». Diego la miró, y sus ojos estaban llenos de felicidad. «Yo también», dijo él. «Ha sido maravilloso». Continuaron caminando, tomados de la mano y disfrutando de la compañía del otro. La noche avanzaba, y cada momento era especial para ellos. El tiempo pasó rápido, y pronto llegaron a su residencia universitaria. «Gracias por la noche, Diego». «Ha sido increíble», dijo Tonia cuando llegaron a la puerta de su residencia. «Me alegra que te haya gustado», respondió Diego. «Espero con ansias nuestro próximo encuentro». Se despidieron, y Tonia entró en el edificio, dejando a Diego solo en la calle. Diego permaneció allí unos minutos más, sumido en pensamientos sobre cómo esa noche había cambiado su vida. Sabía que sus sentimientos por Tonia se estaban fortaleciendo y esperaba que aún hubiera muchos momentos maravillosos por venir. Han pasado seis meses desde que Diego y Tonia comenzaron a salir juntos, y su relación se había fortalecido. Diego solía recordar aquellos momentos en los que él y Tonia apenas comenzaban a conocerse, y no podía dejar de sorprenderse de lo rápido que habían evolucionado sus sentimientos. Con cada día que pasaba, estaba más convencido de que Tonia era la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Así que, después de todo este tiempo, decidió dar un paso importante. Una noche, mientras estaban en un café disfrutando de un café vespertino, Diego, un poco nervioso pero con decisión en la voz, dijo. «Tonia, tú sabes cuánto te amo. Quiero proponerte que conozcas a mis padres. Esto es muy importante para mí». Tonia, que estaba removiendo el azúcar en su taza, levantó la vista hacia él. Sus ojos brillaban con emoción y alegría. «Diego, ¿entiendes que esto es un paso serio?» Su voz estaba llena de sentimientos. «Por supuesto que lo entiendo», respondió Diego, sonriendo. «Y estoy listo para ello. Ambos sabemos que esto es parte de nuestro camino». Tonia asintió, y su sonrisa se hizo aún más amplia. Puso su mano sobre la de él, apretándola en señal de apoyo. «Está bien», dijo ella. «Acepto». Pasaron unas semanas, y llegó el día en que iban a viajar a la ciudad donde vivía la familia de Diego. En el autobús, de camino a la casa de sus padres, Tonia estaba sentada junto a la ventana, mientras Diego estaba a su lado. Tonia parecía un poco nerviosa. «Estoy tan nerviosa», confesó ella, acurrucándose a él. «No te preocupes», respondió Diego, abrazándola. «A mis padres les vas a caer bien, estoy seguro de eso». Él la besó suavemente en la cabeza, y Tonia sonrió, tratando de calmarse. Continuaron conversando, y el tiempo en el autobús pasó sin que se dieran cuenta. Cuando el autobús llegó a la casa de Diego, Tonia sintió que su corazón latía más rápido. Ella apretó su mano, y él la miró con una sonrisa reconfortante. «Todo saldrá bien», susurró él. Salieron del autobús y se dirigieron hacia la casa. Cuando llegaron a la puerta, Tonia sintió como sus manos temblaban un poco de nervios. Diego notó esto y apretó suavemente su mano con la suya. «No te preocupes», repitió él. «Estoy contigo». Diego presionó el timbre, y pronto la puerta fue abierta por Sofía. Ella estaba en un vestido casero, con una ligera sonrisa en el rostro. Al ver a su hijo, inmediatamente se le iluminó la cara y extendió los brazos. «Dios mío, hijo, qué alegría verte». Lo abrazó Sofía, apretándolo contra sí. «Hola, mamá», respondió Diego, abrazándola. «También me alegra verte». «Déjame presentarte a Tonia». «Tonia, esta es mi mamá, la señora dorado». Sofía miró a Tonia, y su sonrisa se volvió aún más cálida. «Mucho gusto en conocerte, Tonia», dijo ella, extendiendo su mano. «El gusto es mío», respondió Tonia, estrechando la mano un poco sonrojada. «Diego me ha hablado mucho de ustedes». «Espero que solo cosas buenas», se rió Sofía. «Pasen, he preparado la cena». «Vito pronto se unirá a nosotros, también estará encantado de conocerlos». Entraron en la casa, y Sofía los condujo a un acogedor comedor donde la mesa estaba puesta. Tonia y Diego se sentaron a la mesa, discutiendo las últimas noticias. Poco después, Vito salió de su oficina, vestido de manera más formal en comparación con el estilo hogareño habitual. Al ver a su hijo, sonrió calurosamente y extendió la mano. «Hola, Diego». «Hola, Tonia», dijo Vito. «Me alegra conocerte». «¿Cómo fue el viaje?» «Hola, Vito», respondió Tonia, aceptando su mano. «Todo bien, gracias». «Estábamos un poco nerviosos, pero ahora todo está bien». Vito los acomodó en la mesa y se unió a la conversación. «Justamente estábamos hablando de cómo hemos pasado la semana», dijo Vito, mirando a Tonia con interés. «Así que cuéntanos, ¿qué estás estudiando en la universidad?» Tonia comenzó a hablar sobre sus estudios e intereses, y la conversación se desarrolló rápidamente. Sofía sirvió platos apetitosos, y durante la cena todos disfrutaron de la deliciosa comida y de la agradable compañía. Hablaron sobre estudios, diversos pasatiempos e interesantes eventos de sus vidas. «Diego me ha contado sobre tus logros, Tonia», dijo Sofía, sirviendo vino. «Me alegra escuchar que tienes tantas aficiones». «Sí, trato de combinar mis estudios en la universidad con lo que me gusta», respondió Tonia, sonriendo tímidamente. «Esto me ayuda a mantenerme en armonía conmigo misma». «Eso es maravilloso», asintió Vito. «Es importante tener metas y pasatiempos además de los estudios». La cena continuó en un ambiente cálido y amigable. Tonia sintió como la tensión iba desapareciendo gradualmente, y se volvió más relajada y segura de sí misma. El tiempo en la mesa pasó sin que se dieran cuenta, y pronto todos se trasladaron a la sala de estar, donde continuaron la conversación con tazas de té y postres. «Diego ha hablado mucho de ti», dijo Sofía, mirando a Tonia. «Está realmente feliz de haber encontrado a una chica tan maravillosa». Tonia se sonrojó de placer. «Gracias, Sofía», dijo ella. «También estoy muy contenta de conoceros. Diego me ha hablado mucho de vosotros, y me alegra poder veros en persona». «Nos alegra mucho verte también», respondió Sofía. «Espero que esto sea el comienzo de algo bueno». Diego, sentado al lado de Tonia, notó como ella sonreía y sintió como su corazón se llenaba de alegría. Estaba feliz de que todo hubiera salido tan bien. La noche después de la cena en casa de los padres de Diego se estaba acercando a Sufín, y él propuso a Tonia pasar un rato en un café donde podrían encontrarse con sus amigos. Tonia aceptó, y se dirigieron a uno de los lugares favoritos de Diego, que estaba cerca de la casa. Cuando entraron en el café, Diego inmediatamente vio a sus amigos. Ellos estaban sentados en una mesa en la esquina y discutían animadamente sobre algo. Tonia notó que Diego se veía especialmente animado al ver a sus amigos. «Estos son mis amigos», dijo Diego a Tonia, señalando al grupo. «Espero que te caigan bien». Tonia asintió, y se acercaron a la mesa. Los amigos de Diego, al notar su presencia, se levantaron de inmediato y los recibieron con sonrisas. «¡Diego!», gritó Carlito, el primero en verlo. «¡Qué bueno verte, hermano!» Carlito se levantó para saludarlo, y Diego lo presentó a Tonia. «Tonia, este es Carlito, uno de mis mejores amigos», dijo él. «Carlito, esta es Tonia, mi novia». «Hola, Tonia». La abrazó Carlito. «He oído muchas cosas buenas sobre ti. Siéntate y brindemos por conocernos». Los demás amigos, entre ellos Rebeca, Jorge y Mario, también saludaron a Tonia. «Hola, Tonia», dijo Rebeca, abrazándola. «Estoy tan contenta de conocerte. Diego ha hablado de ti, y estoy muy impresionada». «Hola, Rebeca», respondió Tonia, sonriendo. «También estoy encantada de conoceros». «Y yo, por cierto, soy Mario», se presentó Mario, extendiendo la mano para un apretón. «Diego no puede contener su entusiasmo cuando habla de ti». «Hola, Mario», dijo Tonia. «Encantada de conocerte». Cuando todos se sentaron a la mesa, el camarero se acercó para tomar el pedido. Todos pidieron comida y bebidas, y la conversación comenzó a fluir. Carlito no perdió la oportunidad de hacerle algunas preguntas a Tonia. «¿Cómo conociste a Diego?», preguntó Carlito. Tonia sonrió un poco sonrojada. «Nos conocimos en una de las fiestas a las que me invitó Pablo, un amigo en común», comenzó Tonia. «Y desde entonces empezamos a salir». «Eso está genial», dijo Jorge. «Cuéntanos, ¿qué estudias?». «¿Cuáles son tus pasatiempos?». «Estudio sociología», respondió Tonia. «En mi tiempo libre me gusta dibujar y visitar galerías». «¿Sociología?». «Suena interesante», dijo Jorge. «¿Ya tienes planes sobre qué quieres hacer después de la universidad?». «Aún no estoy segura», admitió Tonia. «Diego miraba a Tonia con orgullo mientras ella compartía sus intereses. Estaba feliz de ver que sus amigos mostraban interés en su vida. «Entonces, ¿qué hacen ustedes en su tiempo libre?», preguntó Rebeca, dirigiéndose a Tonia. «¿Cuáles son sus aficiones en pareja?». «Salimos mucho y asistimos a varios eventos», respondió Tonia. «Recientemente fuimos a una exposición de arte y al teatro». «Eso es genial», dijo Rebeca. «Diego siempre ha sido el tipo que busca actividades diversas para nosotros». El ambiente en la mesa era relajado y amigable. Después de que el camarero trajo la comida y las bebidas, la conversación continuó, y todos comenzaron a compartir las últimas noticias y anécdotas divertidas. «Entonces, chicos, ¿qué hay de nuevo?», preguntó Diego. «Todo va bien», respondió Carlito. «Jorge y yo estamos trabajando en un proyecto de derecho ambiental, y Rebeca se está preparando para los exámenes». Mientras la comida se servía y todos disfrutaban de la cena, la conversación pasó suavemente a temas más personales. Tonia sintió como su tensión por conocer a los amigos de Diego se desvanecía poco a poco. Los amigos de Diego eran amigables y abiertos, lo que creó una atmósfera cómoda. «Diego a menudo habla de ustedes», dijo Tonia, dirigiéndose a los amigos. «Diego realmente valora mucho su compañía». «Nos alegra escuchar eso», dijo Jorge. «Diego es un buen amigo. Estamos contentos de que haya encontrado a alguien que lo entiende tan bien». Al final de la noche, todos estaban de buen humor. Continuaron discutiendo diversos temas, riendo y compartiendo historias. Cuando llegó el momento de despedirse, Tonia sintió que sus miedos y nervios por conocer a los amigos de Diego se habían desvanecido por completo. «Gracias por la noche», dijo Tonia mientras se despedían. «Ha sido maravillosa». «Nos alegra que te haya gustado», dijo Carlito, abrazándola. «Espero que sea solo el principio de nuestras reuniones». «Sí», añadió Mario. «Estaremos encantados de verte de nuevo». Diego y Tonia salieron del café, y Tonia tomó a Diego de la mano. «Ha sido una noche realmente buena», dijo ella, mirándolo con una sonrisa. «Me alegra haber conocido a tus amigos». «Son realmente personas maravillosas». «Me alegra que te haya gustado», respondió Diego, abrazándola. «Estaba seguro de que te recibirían con el corazón abierto». Después de una agradable noche en el café y conocer a los padres de Diego, Tonia y él se despertaron temprano por la mañana. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad cuando se subieron al autobús rumbo al campus universitario. La atmósfera era tranquila, y el viaje prometía ser largo. «Estoy tan contenta de haber conocido a tus padres», dijo Tonia, sentada al lado de Diego. «Son tan cálidos y amigables». «Yo también me alegra que hayas podido conocerlos», respondió Diego, abrazando a Tonia. «Ellos estaban felices de verte». Tonia sonrió y se acurrucó junto a él. La noche había sido realmente exitosa, y las conversaciones con los padres de Diego dejaron a Tonia con una impresión muy positiva. Sin embargo, en el fondo, Diego sentía que había algo importante que necesitaba discutir con Tonia. «Tonia, hay algo que aún no te he contado», comenzó él. «¿Qué es?», preguntó Tonia, girándose hacia él. «Tengo un hermano gemelo», dijo Diego, un poco titubeante. «¿Un hermano gemelo?», preguntó Tonia, sorprendida. «¿Por qué nunca he oído hablar de él?» Diego suspiró y comenzó a contarle a Tonia la historia. «Mi hermano Martín y yo estuvimos juntos en la infancia hasta los cuatro años. Pero un día ocurrió un accidente aéreo en el que murieron nuestros padres. Martín y yo estuvimos en un hogar de niños durante un tiempo, pero luego fui adoptado por Sofía y Vito. Él se quedó allí y con el tiempo también fue adoptado por otra familia», explicó Diego. «Dios mío», susurró Tonia. «Es terrible. ¿Alguna vez has intentado encontrarlo?» «Sí», asintió Diego. «Fui varias veces al hogar de niños al que nos llevaron después del accidente. Pero, lamentablemente, no había información sobre él. Incluso contraté a un detective privado para encontrarlo, pero todos los intentos fueron infructuosos. Tonia le tomó la mano, tratando de ofrecer apoyo. «Podemos intentarlo de nuevo», sugirió Tonia. «No pierdas la esperanza. Tal vez haya formas de encontrarlo». «Ya me he resignado a la idea de que tal vez nunca lo encontraré», confesó Diego, mirando por la ventana. «Pero aún así me alegra haber compartido esta parte de mi vida contigo». «Lo entiendo», respondió Tonia, apretando su mano. «Podemos intentarlo otra vez. Te ayudaré con esto». Al llegar al campus universitario, Diego y Tonia inmediatamente retomaron el ritmo normal de su vida. La universidad continuaba y se esforzaban por cumplir con todas las tareas y proyectos. Pero los pensamientos sobre Martín aún persistían en Diego, y no podía olvidar la búsqueda. Volvieron a visitar el hogar de niños donde Diego y Martín habían estado alguna vez. Los empleados de la institución ya estaban familiarizados con ellos, y esta vez Diego pidió una nueva reunión con el director del hogar de niños. «Hola, hemos vuelto», comenzó Diego, dirigiéndose al director. «Estamos buscando información sobre mi hermano gemelo Martín. Ya me he puesto en contacto con ustedes antes, ¿podrían decirme quién lo adoptó en ese entonces?» «Lamentablemente, no podemos proporcionar esa información», respondió el director del hogar de niños, mirándolos con tristeza. Diego sintió como la decepción lo invadía, pero Tonia trataba de brindarle apoyo emocional. «Vamos a seguir buscando», dijo Tonia, abrazándolo. «No podemos rendirnos». Con el tiempo, Diego y Tonia comenzaron a sentir que sus esfuerzos por encontrar a Martín se volvían cada vez menos productivos. Otro detective privado que contrataron también fue incapaz de encontrar nuevas pistas. Un día, mientras estaban en la residencia estudiantil, Tonia notó que Diego estaba nuevamente inmerso en sus pensamientos. «Diego, ¿qué te pasa?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Nada», respondió él, tratando de ocultar su malestar. «Sólo pienso que tal vez todo esto ha sido en vano». «No digas eso», dijo Tonia. «Hemos hecho todo lo que pudimos». Y a veces, a pesar de nuestros esfuerzos, es difícil encontrar lo que buscamos. Diego asintió, y aunque agradecía el apoyo de Tonia, seguía sintiéndose abatido. «Gracias», dijo él. «Sólo espero que esté a salvo y feliz, donde sea que esté». Tonia lo abrazó, y pasaron la noche juntos, tratando de distraerse de los pensamientos sobre la búsqueda. El tiempo pasó, y Diego poco a poco aprendió a aceptar la posibilidad de que su búsqueda podría no tener éxito. Aunque todavía mantenía la esperanza, le resultaba más fácil aceptar la posibilidad de no encontrar a su hermano. Se concentró en sus estudios en la universidad y en su relación con Tonia, tratando de mantenerse optimista. Diego y Tonia estaban sentados en una mesa de café, pidiendo café y postre. El animado bullicio del lugar creaba un ambiente agradable para su conversación. «Sabes, he estado pensando», comenzó Diego, sorbiendo su late. «¿Qué te parece si intentamos vivir juntos?» Tonia levantó las cejas, sorprendida por la repentina propuesta. «¿Vivir juntos?» «Diego, ¿estás serio?» Preguntó ella, mirándolo con incredulidad. «¿Sabes cuánto cuesta eso?» «Aún somos estudiantes». «Sí, lo sé», respondió Diego, tomando su mano. «Pero tengo un plan. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa. Durante el día estudiaré y por la tarde trabajaré. Podemos hacerlo si planificamos el presupuesto con sensatez». Tonia dudó. El sueño de vivir juntos le era muy querido, pero la necesidad de vivir con un presupuesto ajustado la preocupaba. Suena tentador, pero, empezó ella, mordiendo su labio. «¿Y si no lo logramos?» «Podríamos encontrarnos en una situación difícil». Diego, al notar sus dudas, apretó su mano con más firmeza. «Lo lograremos», dijo con confianza. «Creo en nosotros. Y creo que será una experiencia excelente. Nos apoyaremos mutuamente y encontraremos soluciones juntos». Tonia suspiró, pero sus ojos se iluminaron con esperanza. «Está bien», finalmente accedió ella. «Si estás tan seguro, intentémoslo». Un mes después, Diego y Tonia se mudaron a un acogedor apartamento pequeño, ubicado cerca de la universidad. El alquiler era económico, y aunque el espacio era limitado, les gustó mucho. Una de las características de su nuevo hogar era una pequeña cocina, en la que Tonia se adaptó rápidamente. «Ahora tenemos nuestra propia cocina», dijo ella con una sonrisa, removiendo sopa en una olla. Por la tarde, cuando Diego regresó del trabajo, encontró a Tonia en la cocina. «¿Qué tenemos para cenar?», preguntó Diego, entrando a la cocina después de un largo día de trabajo. «Espaguetis con salsa», respondió Tonia. «Espero que te guste». Diego la abrazó por detrás y la besó en la mejilla. «Todo lo que cocina siempre está delicioso», dijo él con una sonrisa. Después de la cena, fueron al parque para relajarse un poco y disfrutar del aire fresco. «Sabes, simplemente no puedo creer que estemos viviendo juntos», dijo Tonia, caminando por el sendero y disfrutando del cielo vespertino. «Pero me alegra que podamos despertarnos juntos», coincidió Diego. Pasaron la noche paseando por el parque y volvieron a casa ya tarde. Durante los fines de semana, visitaban cines, paseaban por la ciudad y organizaban cenas románticas. La vida juntos les brindaba mucha alegría y satisfacción. Una noche, después de regresar del cine, Diego inesperadamente llevó a casa una enorme caja. «¿Qué es esto?», preguntó Tonia, mirando la caja con sorpresa. «¿Un regalo?», respondió Diego, sonriendo. «Pensé que necesitábamos algo especial para nuestro apartamento». Diego abrió la caja y Tonia vio el set de fondue. «Es increíble», exclamó ella. «Siempre he querido probar el fondue». Diego sacó todos los elementos del set y comenzó a prepararlo. Tonia observaba cómo él cocinaba y no podía ocultar su sonrisa. «¿Sabes cómo sorprenderme?», dijo ella, abrazándolo. «Sólo me gusta hacerte feliz», respondió Diego, abrazándola de vuelta. La noche transcurrió entre diversión y disfrute. La semana siguiente, Tonia sugirió hacer una pequeña fiesta para celebrar su nuevo capítulo en la vida. «¿Qué te parece si invitamos a unos amigos a cenar?», propuso ella. «Será una excelente oportunidad para celebrar nuestro nuevo comienzo». «Suena genial», respondió Diego. «Hagámoslo». El sábado por la noche, su apartamento se llenó de ruido y risas. Los amigos llegaron, trajeron sus bocadillos y regalos. Todos estaban contentos por la pareja y los felicitaban por su nuevo comienzo. «Nos alegra verlos en este apartamento», dijo una de las amigas de Tonia. «El lugar se ve increíble». «Gracias», exclamó Tonia. «Hemos tratado de hacerlo acogedor». Con los amigos pasaron la noche discutiendo, jugando y bailando. En un momento, cuando todos ya estaban un poco cansados, Diego y Tonia salieron al balcón para descansar un poco. «Ha sido maravilloso», dijo Tonia, abrazando a Diego. «Me encanta pasar tiempo contigo y con nuestros amigos. Hemos tomado la decisión correcta». «Estoy feliz de que estemos juntos», respondió Diego, mirando la ciudad nocturna. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Diego y Tonia se sentaron en el sofá, cansados pero satisfechos. «Nos espera mucho trabajo», dijo Tonia. «Pero estoy contenta de que hayamos comenzado este camino juntos». «Contigo, cualquier trabajo será más fácil», coincidió Diego, abrazándola. Pasaron la noche en sus brazos, disfrutando de los momentos tranquilos. La vida en común se había convertido en una fuente de alegría y satisfacción para ellos. La mañana comenzó como de costumbre, el sonido del despertador, el aroma del café. Pero hoy algo no estaba bien. Apenas se levantó de la cama, Tonia sintió de repente náuseas. «Oh, no», susurró ella, apenas logrando llegar al baño. Pronto se oyó el sonido de que estaba sufriendo de vómitos intensos. Diego, aún no completamente despierto, se levantó rápidamente de la cama y se acercó a la puerta del baño. Su corazón latía más rápido por la preocupación. «Querida, ¿estás bien?», preguntó él, llamando a la puerta. «¿Puedo ayudarte en algo?». Tonia, desde detrás de la puerta, respondió con voz débil. «Creo que es por el estrés. Estos exámenes me tienen inquieta. Simplemente me siento muy nauseabunda ahora». Diego suspiró aliviado, pero aún estaba preocupado. Encontró una botella de agua y se la pasó a Tonia a través de la puerta entreabierta. «Bebe un poco de agua», le sugirió. «Voy a preparar el desayuno. Puedes comer algo cuando te sientas mejor». Tonia le agradeció y trató de descansar. Después del desayuno, se dirigieron a la universidad y el día transcurrió entre preocupaciones por los exámenes próximos. Tonia estaba absorbida en sus estudios, mientras Diego observaba su estado con preocupación, tratando de apoyarla lo mejor posible. Cuando llegó la noche, Diego regresó a casa después del trabajo, cansado pero de buen humor. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver el ambiente festivo en el apartamento. La mesa estaba servida con velas, y el aroma de comida recién preparada se esparcía por la habitación. «Vaya», dijo Diego, sorprendido, al entrar en el apartamento. «¿Qué celebración es esta?» Tonia se acercó a él con una sonrisa radiante y le extendió una prueba de embarazo. En el fondo blanco se podían ver claramente dos líneas brillantes. «No puede ser», dijo Diego, mirando la prueba con los ojos muy abiertos. «¿Hablas en serio?» Tonia asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de alegría y emoción. «Sí, hablo en serio», dijo ella, con la voz temblando por la emoción. «Acabo de recibir los resultados». Diego no pudo contener sus emociones. Abrazó a Tonia con fuerza y la levantó en el aire, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «Esto es increíble», exclamó él, sin apartar la vista de Tonia. «Estoy tan feliz. Vamos a ser padres». Tonia se acurrucó contra él, sus lágrimas de felicidad rodaban por su rostro. «Yo también estoy feliz», dijo ella, temblando de emoción. «Pero tengo un poco de miedo. Es una gran responsabilidad». Diego la bajó cuidadosamente al suelo, pero siguió abrazándola. «No tengas miedo», susurró él. «Lo superaremos juntos. Todo estará bien». La besó en la frente y se apartó un poco para ver sus ojos. «Necesitamos celebrar este acontecimiento», propuso él, mirando la mesa con la cena. «Nos lo merecemos». Tonia sonrió mientras se limpiaba las lágrimas de la cara. «Sí, celebremos», aceptó ella. «Podemos empezar con la cena y luego continuar la noche en el parque». Se sentaron a la mesa y disfrutaron de la cena, mientras discutían cómo cambiaría su vida. Hablaban de sus planes futuros, de las ventajas y desventajas de su nueva vida y de lo que querían proporcionar a su hijo. Después de la cena, se fueron a pasear por el parque. La noche era cálida y tranquila, y las luces de la calle creaban una atmósfera mágica. «¿Sabes? Siempre soñé con ser madre», dijo Tonia, sujetando la mano de Diego. «Y ahora ese sueño se está haciendo realidad». «Es increíble, pero estoy seguro de que lo superaremos», respondió Diego, apretando su mano. Continuaron caminando por el parque, discutiendo los detalles del futuro y disfrutando el momento. Cada paso estaba lleno de alegría y esperanza en un futuro mejor. Cuando regresaron a casa, Tonia y Diego se sintieron más seguros sobre su futuro. Los planes de vida que antes parecían lejanos e inciertos ahora tomaban forma clara. Estaban llenos de esperanzas y expectativas, listos para construir juntos su felicidad y crear un nuevo mundo para su futuro hijo. Pasaron varios meses desde el día en que Tonia y Diego supieron de su embarazo. Muchas cosas cambiaron en sus vidas, se preparaban para la llegada del bebé y se estaban acercando cada vez más. Diego sentía que era el momento de dar otro paso importante en su relación. Una noche, después de un día de trabajo, Diego preparó una cena especial para Tonia. El apartamento estaba impregnado con el delicado aroma de salmón al horno, verduras frescas y vino aromático. Tonia llegó a casa y notó el ambiente acogedor. Vaya, Diego, dijo ella sorprendida al ver la mesa decorada. ¿Todo esto es para mí? Claro, respondió Diego con una sonrisa. Esta noche es especial. Se acercó a ella y la abrazó, inhalando su aroma. No sé qué pensar, dijo Tonia, acurrucándose contra él. Estoy maravillada con tu atención. ¿Qué pasa? Siéntate y te explicaré todo, propuso Diego, señalando la mesa. Primero cenemos. Se sentaron a la mesa y comenzaron a cenar. En la conversación se notaba un leve matiz de nerviosismo en Diego. Esta cena es maravillosa, dijo Tonia, probando el plato. Está delicioso, como siempre. Me alegra que te guste, respondió Diego, abrazándola mientras comían. Quería hacer algo especial para mostrar cuánto valoro nuestro tiempo juntos. Después de la cena, Diego sintió que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Se levantó, con una determinación visible en sus ojos. Tonia, comenzó él, quiero hablar contigo sobre algo importante. Tonia notó de inmediato el cambio en su estado de ánimo. Su corazón latía más rápido por la emoción y la expectativa. Claro, Diego, respondió ella, llevándose las manos al pecho. ¿Qué pasa? Diego se inclinó hacia el cajón de la mesa, y sus manos se adentraron en donde guardaba una pequeña caja. La sacó y se arrodilló frente a Tonia. Tonia, dijo él, mirándola con una sonrisa tierna, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Me haces feliz cada día, y no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Quieres ser mi esposa? Abrió la caja, donde brillaba un hermoso anillo. Tonia estaba asombrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Sollozaba mientras miraba a Diego, y su voz temblaba de emoción. Diego, esto, esto es inesperado. Lo he pensado mucho, confesó él, sosteniendo el anillo. Y simplemente no puedo esperar el momento en que pueda pasar toda mi vida contigo. Tonia, aún llorando de felicidad, asintió. Sí, acepto, dijo ella entre lágrimas. Seré tu esposa. Diego suspiró aliviado y colocó el anillo en su dedo. Luego se levantó y abrazó a Tonia con fuerza. Ambos estaban emocionados, y sus abrazos estaban llenos de amor y ternura. No puedes imaginar lo feliz que soy, susurró Diego en su oído. Haremos todo lo posible para que nuestro futuro sea feliz. Estaremos juntos, pase lo que pase, respondió Tonia, acurrucándose contra él. Más tarde, cuando la noche se volvió más tranquila, salieron a dar un paseo. El sol ya se estaba poniendo, y la brisa cálida de la tarde acariciaba sus rostros. Tonia y Diego caminaban de la mano, disfrutando el momento. Sabes, dijo Tonia, siempre soñé con este momento. Pero pensé que llegaría más tarde. Se detuvieron en una pequeña terraza con una hermosa vista de la ciudad. El paisaje nocturno era cautivador. Estoy tan feliz de compartir este momento contigo, dijo Tonia, mirando el horizonte. Yo también, respondió Diego. Es el comienzo de algo nuevo y maravilloso. Estoy listo para recorrer este camino contigo. Tonia se acurrucó contra él, y así se quedaron, disfrutando de la vista y del silencio, anticipando su futuro juntos. En ese momento, todo parecía posible, y su amor se fortalecía con cada instante. La mañana del día de la boda fue brillante y soleada. En la casa de Tonia y Diego había un ajetreo general, todos estaban ocupados preparando la celebración. La madre de Tonia, Cristina, y las damas de honor estaban a todo lo que daban, discutiendo los últimos detalles y preparando todo para el día perfecto. Diego, de pie frente al espejo en su elegante traje, se miraba y sentía como aumentaba su nerviosismo. Ajustaba su corbata y alisaba su saco cuando Pablo, su viejo amigo y padrino, se acercó. Bueno, amigo, ¿listo para el día más importante de tu vida? Sonrió Pablo, dándole una palmada en la espalda a Diego. Listo, si no fuera por esta constante inquietud, respondió Diego con una sonrisa nerviosa. No sé cómo voy a manejar los nervios cuando Tonia camine por el pasillo. No te preocupes, dijo Pablo, todo saldrá perfecto. Tú y Tonia han hecho todo para que este día sea ideal. Todo estará genial. Eso espero, respondió Diego, respirando profundamente. Gracias por el apoyo. Sin ti, no lo habría logrado. En otra parte de la casa, Tonia ya estaba vestida con su vestido. Ella estaba frente al espejo, con su madre y las damas de honor ayudándole con los últimos detalles. El vestido estaba perfectamente ajustado, y Tonia se veía como una verdadera princesa. Te ves simplemente impresionante, dijo Cristina, abrazando a su hija. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, mamá, respondió Tonia, secándose una lágrima. Estoy tan contenta de que este día haya llegado. Todo parece tan mágico. No te preocupes, dijo una de las damas de honor, Diego estará encantado cuando te vea. Espero que sí, sonrió Tonia, mirando su reflejo en el espejo. Creo que estoy un poco nerviosa. Es normal, la tranquilizó Cristina. Pero recuerda que amas a Diego, y este día será el más feliz de sus vidas. Mientras Tonia se preparaba, Diego y Pablo se dirigieron a la iglesia para verificar todos los detalles. Ambos estaban emocionados y listos para el inicio de la ceremonia. ¿Qué piensas? Comenzó Pablo. ¿Cómo será cuando Tonia entre en la iglesia? Creo que será uno de los momentos más emotivos, respondió Diego. Simplemente no puedo esperar a verla en ese magnífico vestido. Y estoy seguro de que todos los invitados estarán encantados, dijo Pablo. Han organizado una boda impresionante. La ceremonia comenzó a las catorce. Los invitados, reunidos en el salón de la iglesia, esperaban ansiosos la aparición de la novia. El salón estaba decorado con flores blancas, y las velas ardían alrededor del perímetro. Tonia entró en la iglesia del brazo de su padre, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Diego estaba de pie junto al altar, mirándola con adoración. Su corazón latía más rápido de emoción y alegría. Vaya, susurró Pablo, que estaba junto a Diego. Ella parece sacada de un cuento de hadas. Tonia se acercó al altar, y Diego dio un paso hacia ella. Se intercambiaron miradas tiernas, y el corazón de Diego se llenó de amor y felicidad. El sacerdote comenzó la ceremonia, y todos los presentes quedaron en silencio, esperando. Tonia y Diego se prometieron amor y lealtad eternos. Sus votos eran simples y sinceros, llenos de una profunda conexión emocional. Yo, Diego, comenzó Diego, te tomo a ti, Tonia, como mi esposa, para ser tu esposo, en la tristeza y en la alegría, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe. Cuando el sacerdote dijo las palabras, ahora puedes besar a la novia, Diego y Tonia se abrazaron y se besaron, iluminando el salón con el resplandor de su amor. Después de la ceremonia, los invitados se reunieron en el banquete, que se había organizado en un amplio salón. La atmósfera festiva estaba llena de rostros felices y risas alegres. Este ha sido el momento más asombroso de mi vida, dijo Tonia, abrazando a Diego cuando salieron al exterior para descansar un poco de la fiesta. Estoy de acuerdo, respondió Diego, este día marca el comienzo de nuestra nueva vida. Y no puedo esperar para vivirla contigo. Pasaron la tarde disfrutando de la compañía de amigos y familiares. La música sonaba, y todos bailaban bajo las luces parpadeantes. Tonia y Diego bailaban en el centro del salón, disfrutando del momento que recordarían toda su vida. Gracias por hacer de este día algo tan especial, dijo Tonia, mirando a Diego con amor. Fue fácil, respondió Diego, porque tú lo hiciste perfecto. Después de que terminó el banquete, Tonia y Diego se fueron a su nuevo apartamento, que les habían regalado los padres de Diego, llenos de felicidad. Pasaron varios meses desde el momento en que Diego y Tonia anunciaron el embarazo. Tonia, cada día más, vivía tanto la alegría como los desafíos asociados con el embarazo. Estos meses se convirtieron en un tiempo de reflexión y preparación para una nueva vida. Una mañana temprano, Tonia despertó con un fuerte ataque de náuseas. Se sentó abruptamente en la cama, tratando de calmarse, pero las olas de náuseas no cesaban. Diego, susurró ella, sintiendo su voz temblar de cansancio y miedo. Me siento mal otra vez. Diego se despertó de inmediato y encendió la luz. Se levantó rápidamente y se sentó junto a ella en la cama, abrazándola. Tonia, todo estará bien, dijo el con tono tranquilizador. Déjame traerte agua y hacer algo para ti. Solo dime qué necesitas. Gracias, respondió Tonia, tratando de contener las lágrimas. Solo tengo miedo de que esto sea siempre así. Esto pasará, la aseguró Diego, levantándose de la cama. Has hecho tanto por nosotros y estoy seguro de que todo saldrá bien. Regresó con una taza de agua y un pequeño trozo de pan seco. Tonia lo tomó y Diego continuó sosteniéndole la mano. Unas semanas después, Diego y Tonia estaban en su consulta médica habitual. Tonia estaba sentada en la consulta, mientras Diego esperaba nervioso detrás de la puerta. Los médicos realizaban a menudo ecografías y cada vez Diego esperaba ansioso las noticias. Cuando Tonia salió del consultorio, su rostro estaba iluminado con una gran sonrisa. Diego, fue increíble, dijo ella, abrazándolo. Ví a nuestro bebé. Es tan activo y saludable. ¿En serio? Preguntó Diego, con los ojos llenos de felicidad. ¿Cómo se ve? Bueno, empezó Tonia, todavía es muy pequeño para ver los detalles, pero todo se ve bien. Siento cómo se mueve. Es tan asombroso. No puedo esperar para verlo, respondió Diego, besando a Tonia en la frente. Estás manejando el embarazo de maravilla. Gracias, dijo Tonia. Es realmente difícil, pero todo por nuestro bebé. Cada día, Tonia se volvía más hermosa y, a pesar de todas las dificultades, seguía emocionada por la maternidad que se avecinaba. Diego, por su parte, trataba de ser un apoyo y una fortaleza, ayudándola a enfrentar todos los desafíos. Una vez, cuando Tonia estaba en las últimas semanas de embarazo, ella y Diego estaban sentados en la cocina, hablando sobre el parto que se avecinaba. Diego, ¿estás seguro de que estás listo para esto? Preguntó Tonia, con la voz temblando de nervios. Me parece que es tan complicado y aterrador. Estoy listo, respondió Diego, y estoy seguro de que lo enfrentaremos juntos. No estás sola, y yo estaré contigo durante todo el proceso. Sé que puedo contar contigo, dijo Tonia, mirándolo con gratitud. Solo espero que todo salga bien. Todo estará bien, la aseguró Diego. Nos hemos preparado para todo, y creo que podremos superar esto. Unos días después, Tonia empezó a sentir los primeros signos de parto. No sabía qué esperar, pero Diego estaba a su lado, listo para apoyarla en cada paso. Diego, creo que ha comenzado, dijo Tonia cuando empezaron las primeras contracciones. No estoy segura de estar lista para esto. Estás lista, respondió Diego, abrazándola. Fueron al hospital, donde Tonia fue recibida por el personal médico. Diego se quedó con ella, apoyándola en cada momento. El proceso de parto fue difícil y agotador, pero Tonia mostró una increíble fortaleza. En la sala de espera, Diego le sostenía la mano a Tonia, susurrándole palabras de aliento. Eres fuerte, decía él, mientras Tonia atravesaba otra contracción. Todo estará bien. Estoy aquí contigo. Gracias, susurró Tonia, con la cara mojada de sudor pero los ojos brillando de determinación. No podría hacerlo sin ti. Cuando los médicos anunciaron que el parto había comenzado, Tonia y Diego vieron cómo su vida cambiaba para siempre. Tonia dio a luz a una hija sana y hermosa, y cuando Diego la vio, su corazón se llenó de alegría. Es nuestra hija, dijo Diego, sosteniendo la pequeña vida en sus manos. Es tan maravillosa. Se parece a mí, dijo Tonia, sonriendo entre lágrimas. Lo hicimos. Somos padres. Con cada nuevo día, Tonia y Diego se sumergían en las alegrías y los desafíos de la paternidad. Estudiaban cada nuevo movimiento de su pequeña niña, la enseñaban a dormir por la noche y se alegraban con cada pequeño logro. Una noche, cuando la niña finalmente se durmió, Tonia y Diego estaban sentados en el sofá, abrazados. La habitación estaba tranquila, y solo la luz de la lámpara iluminaba suavemente sus rostros. Estoy tan orgulloso de ti, dijo Diego, besando a Tonia en la frente. Me has dado una hija maravillosa. No podría haberlo hecho sin ti, respondió Tonia, tomando su mano. Lo logramos juntos. Sí, lo logramos, dijo Diego, sonriendo. Pasaron varios meses desde que Tonia y Diego se convirtieron en padres. El tiempo seguía avanzando implacablemente, y cada día su vida se volvía más rica y complicada. Verónica, su pequeña hija, crecía rápidamente, y Tonia descubrió que la maternidad requería mucho más tiempo y energía de lo que había imaginado. Una mañana, mientras Tonia estaba sentada en una silla amamantando a Verónica, pensó en su carrera académica. Estudiar había sido su pasión, pero ahora sentía que sus sueños y ambiciones quedaban en segundo plano. Diego, no puedo seguir combinando la universidad con la maternidad, dijo Tonia, mirando a Diego, que estaba en la mesa con una taza de café. Verónica requiere tanta atención que simplemente no tengo tiempo para estudiar. Entiendo, respondió Diego, mirándola con pesar. Ambos sabemos lo difícil que es. También he notado que estoy perdiendo clases en la universidad y me cuesta combinar el trabajo con las responsabilidades en casa. Tienes razón, suspiró Tonia. Simplemente no sé cómo manejarlo todo. Ya no me da tiempo para nada. Tal vez deberíamos considerar tomar un descanso de los estudios universitarios, propuso Diego. También he pensado en eso. En el trabajo he recibido un ascenso, y el horario se ha vuelto mucho más exigente. Entonces tomemos un descanso, acordó Tonia, su mirada enfocada en Verónica, que juguetonamente estiraba las manos hacia los juguetes. Podríamos concentrarnos en nuestra familia y luego regresar a la universidad cuando sea más fácil. Eso suena razonable, dijo Diego. Ambos queremos que Verónica crezca en un entorno cómodo y estable. Tonia asintió y sonrió. Se sintió aliviada al ver que Diego apoyaba su decisión. Un fin de semana, mientras paseaban juntos en el parque, Tonia y Diego disfrutaban del tiempo con su hija. Mira a Verónica, dijo Tonia, señalando a su hija que miraba fascinada a los patos en el estanque. ¿Cómo crece tan rápido? Sí, asentó Diego. Nos enorgullece cada día. Hicimos la elección correcta, continuó Tonia. Hemos logrado equilibrar nuestra vida y ha valido la pena. Estoy de acuerdo, dijo Diego, abrazándola. Hicimos lo correcto al tomar un descanso. El tiempo, como siempre, pasaba rápidamente. Verónica cumplió tres años y este hito se convirtió en un momento importante para Tonia y Diego. Su pequeña había crecido y comenzaron a pensar en la siguiente etapa de su vida. Una mañana, mientras Tonia estaba sentada en la mesa de la cocina jugando con Verónica, se volvió hacia Diego con una mirada decidida. Diego, comenzó Tonia, no puedo seguir en casa. Necesito cambiar algo. Quiero inscribir a Verónica en una guardería y encontrar un trabajo. Diego dejó el teléfono a un lado y la miró con una expresión preocupada. Querida, ¿estás segura de que quieres esto? Preguntó Diego. Verónica es todavía tan pequeña y la guardería es un gran paso. Entiendo que es un paso importante, respondió Tonia, con una voz llena de determinación. Pero estoy cansada de la monotonía. Quiero que Verónica interactúe con otros niños y se desarrolle. Y yo necesito volver al trabajo y sentirme activa y útil. Diego pensó por un momento. Sabía que Tonia realmente deseaba un cambio y comprendía que esto podría ser beneficioso para toda la familia. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que te hará feliz, lo intentaremos. Encontraremos una buena guardería y ayudaremos a Verónica a adaptarse. Unas semanas después, Tonia y Diego llevaron a Verónica a la guardería que habían elegido después de una larga búsqueda. Al acercarse al edificio, Verónica, de la mano de sus padres, estaba un poco nerviosa pero intentaba no mostrarlo. Qué nervios, dijo Diego, apretando la mano de su hija. Espero que le guste allí. Tonia lo abrazó, tratando de calmarlo. Cariño, todos los niños pasan por esto, dijo ella. Verónica también lo superará. Es inteligente, se adaptará rápidamente. La educadora de la guardería, una mujer de mediana edad con una sonrisa acogedora, los recibió en la entrada. Bienvenidos, dijo ella. Ustedes deben ser los padres de Verónica. Me llamo Carmen y estaré a cargo de su hija. Hola, respondió Tonia. Estamos muy contentos de haber encontrado una guardería tan maravillosa para nuestra niña. Carmen los condujo al grupo donde Verónica inmediatamente atrajo la atención de los demás niños. Estaba un poco vacilante, pero pronto empezó a jugar con los juguetes y sus miedos comenzaron a disiparse. Ves, ya está comenzando a socializar, observó Tonia, tomando la mano de Diego. Todo estará bien. Cuando salieron de la guardería, Tonia estaba llena de nervios, pero también de alivio. Regresaron a casa, discutiendo sus planes para el futuro. ¿Qué piensas sobre el trabajo? Preguntó Diego. ¿Ya tienes ideas? Sí, he empezado a considerar opciones laborales, respondió Tonia. Esto me permitirá tener un horario flexible y pasar más tiempo con Verónica. Suena genial, dijo Diego. Estoy seguro de que te irá bien. Siempre has sido muy decidida. Gracias, sonrió Tonia. Lo intentaré. Ahora necesito algo de tiempo para adaptarme a las nuevas condiciones y ponerme en ritmo de trabajo. Pasaron unos días, y Verónica fue yendo a la guardería cada vez con más facilidad y entusiasmo. Llegaba a casa con nuevos relatos y experiencias. Papá, mamá, miren lo que dibujé, dijo Verónica con alegría, mostrando sus dibujos que había traído de la guardería. ¡Qué bonitos dibujos! Exclamó Tonia, examinando los dibujos con atención. Dibujas muy bien, Verónica. Este es el sol, y estos son flores, explicó Verónica, señalando sus trabajos. Los dibujé para ustedes. Diego también se unió a los elogios entusiastas. Bien hecho, Verónica, dijo él, abrazándola. Estamos muy orgullosos de ti. Tus dibujos son muy hermosos. Me alegra que les guste, dijo Verónica con orgullo. En las semanas siguientes, Tonia y Diego se adaptaron al nuevo ritmo de vida. Tonia comenzó a trabajar, y Diego continuó con su carrera, y la familia empezó a encontrar armonía en esta nueva rutina. Por la noche, mientras cenaban juntos, Tonia se dirigió a Diego. Sabes, estoy muy contenta de que hayamos dado este paso. Verónica está tan feliz en la guardería, y yo también he empezado a sentirme más segura. Me alegra oírlo, respondió Diego. La veo disfrutar y eso nos hace felices a ambos. Continuaron la noche en un cálido ambiente familiar, orgullosos de sus logros y alegrándose por la felicidad que les traía su pequeña Verónica. Un día, en una tranquila jornada laboral, Diego estaba en su oficina, inmerso en una tarea, cuando el teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. Sí, te escucho, respondió, sobresaltado por la llamada inesperada. Al otro lado de la línea, se escuchó la voz de Tonia. Querido, necesito quedarme en el trabajo un poco más hoy. ¿Podrías recoger a Verónica de la guardería? Diego frunció un poco el ceño, pero rápidamente se adaptó. Claro, amor, no te preocupes. La recogeré. ¿Nos vemos en casa? Sí, gracias. Nos vemos más tarde. La voz de Tonia estaba llena de gratitud, y él sintió el calor de sus palabras. Diego colgó y se dirigió a la guardería. En su mente ya sonaban pensamientos sobre cómo Verónica correría feliz hacia él en cuanto la viera. Pero al llegar a la guardería, su atención fue capturada por una melodía que se escuchaba por el pasillo. Desde detrás de la puerta del aula, se escuchaba una canción de cuna. Era la misma canción que su madre cantaba a él y a Martín antes de dormir. Diego se quedó inmóvil, abrumado por una inesperada emoción. Escuchó atentamente y luego, con determinación, abrió la puerta. En la habitación, había un niño pequeño que, con la cabeza inclinada, seguía cantando la melodía mientras trataba de no distraerse del juego. Diego se acercó, y su corazón latía con más fuerza. Se agachó para estar a la altura del niño. Hola, pequeño, dijo suavemente. ¿Conoces esta canción? El niño lo miró con confusión. Diego sintió como su corazón se detenía. ¿Podría ser esto real? Trató de ocultar su emoción. El niño no entendía por qué su papá estaba allí para recogerlo y hacía esas preguntas. —Papá, ¿tú me la cantas cada noche? —respondió el niño. Diego no podía creer que tenía una oportunidad real de reencontrarse con su hermano. —Mamá, ¿ustedes vienen a recogerme juntos hoy? —gritó el niño con alegría. Diego se volvió y vio a una mujer que había venido a recoger a su hijo. —Disculpe, ¿su esposo se llama Martín? —preguntó él, mirándola con esperanza. Ella se sorprendió al ver a un hombre que se parecía a su esposo como dos gotas de agua. —Hijo, este no es papá —dijo ella, mirando sorprendida. —¿Diego? —No sé qué decir. —Sí, mi esposo se llama Martín. También estaba buscando a su hermano, que desapareció hace muchos años. —Buscamos por tanto tiempo, pero no pudimos encontrarlo. Diego sintió como su corazón latía más rápido. Ella le contó que Martín también había intentado encontrarlo durante mucho tiempo, pero después de numerosos intentos, había perdido la esperanza. —Martín está en el trabajo ahora. —Pero pueden venir toda la familia a visitarnos esta noche. La mujer escribió la dirección en un papel y se lo entregó a Diego. —Gracias —dijo Diego. —Estaremos allí por la noche. Cuando Diego volvió a casa, sus pensamientos estaban ocupados solo en una cosa, como recuperar rápidamente el contacto con el hermano que había estado perdido durante tanto tiempo. Encontró un momento para llamar a Tonia. Tonia comenzó con emoción en su voz. —Tengo una noticia increíble. —Nos han invitado a una visita esta noche. —¿Quién nos invitó? —preguntó ella, sorprendida. —Será una sorpresa, respondió Diego con un toque de misterio. —Prepárate para algo realmente especial. Tonia estaba curiosa, pero aceptó esperar. Por la noche, Diego, Tonia y Verónica fueron al centro comercial, donde escogieron regalos y un gran pastel. Diego estaba lleno de nervios, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las cajas con los regalos. —¿Estás bien? —preguntó Tonia, notando su nerviosismo. —Ya casi llegamos. —Sí, simplemente no puedo esperar a la reunión, respondió él. —Espero que todo salga bien. Cuando llegaron a la puerta del apartamento de Martín, Diego se detuvo por un momento, sin saber cómo comenzar. Miró a Tonia y Verónica, que estaban a su lado. —Querido, ¿qué te pasa? —preguntó Tonia, sorprendida, presionando el timbre con el dedo. El timbre sonó, y pronto se abrió la puerta. En el umbral estaba Martín. Sus miradas se encontraron, y un instante mágico llenó el aire. Diego y Martín, sin esperar palabras, se abrazaron fuertemente, y las lágrimas de alegría empezaron a asomarse a sus ojos. —Martín, dijo Diego, no puedo creer que finalmente te haya encontrado. Martín se separó, miró a Diego con una amplia sonrisa y dijo. —Yo también. —Es increíble. —No sabía que alguna vez podría volver a verte. Tonia estaba a su lado, sorprendida por lo que estaba sucediendo. Sus ojos se abrieron de asombro mientras observaba la escena de la reunión. —Mamá, ¿tengo dos papás? —preguntó Verónica con interés, mirando lo que ocurría. Todos se rieron, y Martín los invitó a entrar en el apartamento. Una vez dentro, se dirigieron a la sala de estar, donde Martín y su familia ya habían preparado refrigerios. —Niños, dijo Tonia, su papá y el tío Martín fueron separados hace muchos años. —Ahora están juntos de nuevo. —Verónica y su primo Rafael rápidamente hicieron buenas migas y comenzaron a jugar alegremente. Tonia y Mónica, la esposa de Martín, se sentaron a la mesa y empezaron a conversar sobre asuntos cotidianos, compartiendo historias sobre sus familias y vidas diarias. —Esto es simplemente maravilloso, dijo Mónica mientras servía tazas de té. Siempre escuché a Martín hablar de lo mucho que deseaba encontrar a su hermano. Es tan agradable verlos juntos de nuevo. —También me alegra que hayan podido encontrarse, respondió Tonia, sonriendo. —Es realmente sorprendente. Diego y Martín se apartaron en la sala de estar, donde hablaron sobre su infancia y el tiempo que pasaron separados. —La atmósfera estaba llena de calidez y alegría. —¿Recuerdas cómo jugábamos en aquel viejo jardín? —preguntó Martín, recordando los años de niñez. —Claro, respondió Diego. —Éramos muy traviesos. —¿Y recuerdas esa canción que nos cantaba mamá? —Sin ella, probablemente nunca nos habríamos encontrado. —Sí, todavía se la canto a mi hijo, dijo Martín. —La canción era como un puente entre nosotros. —Como si conectara nuestros destinos. —Si no fuera por esa canción, continuó Diego, nunca nos hubiéramos encontrado. —Incluso nuestros hijos están en el mismo grupo en la guardería. —Es el destino. —Martín miró a su hermano con una comprensión profunda y respondió. —¿Sabes, hermano, a pesar de todas las pruebas que tuvimos que pasar, siempre creí que algún día volveríamos a estar juntos. —Y aquí estamos. Diego abrazó a Martín y ambos sintieron como sus lazos se fortalecían de nuevo. —Esos momentos de alegría y reencuentro eran invaluables y sabían que nunca volverían a separarse. La noche continuó en un ambiente de celebración y calidez. Los niños seguían jugando, mientras los adultos disfrutaban del tiempo en familia. Diego y Martín, revisando viejas fotografías y recordando los años pasados, sentían que el vínculo entre ellos se había hecho aún más fuerte.